Vas a escuchar un programa de la noche paranormal que hicimos acá en La Pop. Lo único que te pido es que primero, antes de empezar, le des un me gusta a este video, aprietes el like ahí, le das me gusta, bien, perfecto. Que te suscribas a mi canal, acá abajo, suscríbete a mi canal, por favor. Y que dejes algún comentario copado para que el algoritmo de YouTube recomiende más videos de la noche paranormal. Hacelo ahora, mete pausa y después escuchás el programa. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando a siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Eso es. Noche Paranormal. Nueve de la noche, tres minutos. Bienvenidos, bienvenidas a la noche de la pop especial paranormal. En vivo. En la recta final del año. Últimos días de este 2022. Hoy es miércoles, 28 de diciembre de 2022. Estamos en vivo. Nos quedamos hasta la medianoche. Para hablar con nosotros ya abrimos en este mismo instante el teléfono directo de la pop. Atención. Marcás. Llamás. Tomamos tus datos. Y en un minuto te llamamos nosotros a vos para que seas protagonista con tu historia sobrenatural. Este es el espacio. Te doy el teléfono 4-535-4204. 011-4-535-4204. Directo de la radio. Teléfono 4-535-4204. Marcalo ahora. Desde cualquier rincón de la República Argentina. 011-4535-4204. Permítame hacer una presentación. Quiero hacerles una invitación. Quiero hacerte una invitación. Una invitación a dejar por tres horas el mundo terrenal. Quiero hacerte una invitación a abandonar por tres horas lo mundano, lo cotidiano. El día, la hora, el país en el que estás. Quiero hacerte una invitación para que durante estas tres horas tu vida tenga historias. Para que en estas tres horas podamos hablar de esos temas de los que no hablamos de manera frecuente. Para que no sea protagonista un tercero, para que no hablemos de lo que todos hablan. Quiero hacerte una invitación para que te animes a sumergirte en el mundo de la magia, en el mundo de las historias. También del terror, de los eventos sobrenaturales que nos rodean, nos abrazan, nos acompañan, nos invitan a descubrirnos y a descubrir qué pasa después de esta vida. Como decía Víctor Suairo, ¿qué hay en la vida después de la vida? Porque ese es el gran misterio. Porque ese es el objetivo. Porque por eso estamos. No solamente nosotros aquí en la radio. Por eso y para eso estamos vivos. Para descubrir esos secretos, esos misterios, esos eventos, esas sincronicidades que están y que no vemos. Porque estamos distraídos. Porque estamos distraídos. Porque tal vez en la vida cotidiana seguimos una zanahoria invisible de todo eso que tenemos que hacer. Fíjate vos, ¿cuántas veces durante la jornada estás obligado u obligada a hacer algo? Tu vida, tu rutina, la hoja de ruta de tu jornada, tiene muchos ítems obligados. Me tengo que levantar a tal hora, tengo que ir a tal lado, tengo que trabajar, tengo que ir a hacer las compras, veo un poco de televisión. Y entonces, aunque no te lo obligue la tele, vos lo tomás como si lo fuese. Y tenés que hablar de eso que hablan todos. ¿Cómo no vas a ver gran hermano? ¿Cómo no vas a saber quién es tal o cual? ¿Cómo no? ¿Cómo vas a quedarte afuera de ese mundo? ¿Sabes qué? Se puede, ¿eh? Te lo aseguro. Se puede sobrevivir sin eso. Y en este mundo de obligaciones, hablar del dólar, del aumento, inflación y un montón de temas que tienen que ver con el mundo político que pareciera que estás obligado a meterte ahí. Y tal vez vos no querés. Y vos decidís sumergirte en otro mundo. En ese, que lejos de ser un mundo de minorías, es realmente de la mayoría. Por algo este programa es tan escuchado. Porque un montón de personas como vos no se conforman. No se conforman con todo esto que hay que hacer. Con esta vida mecanizada, obligada. Con esta vida rutinaria. Con estas historias que no te llevan a ningún lado. Porque el mundo se divide en dos grandes grupos de historias. Aquellas intrascendentes, aunque parezcan lo contrario. Y aquellas que te cambian. Yo te invito, durante estas tres horas, a hacer un viaje. Un viaje en movimiento. Que tal vez acompaña al tuyo. Porque estás arriba de un vehículo. Porque estás caminando. Porque te estás moviendo. Porque tal vez el programa empieza ahora y vos estás en un lugar. Y el programa terminará a las doce de la noche y vos vas a estar en otro. Pero también el movimiento puede llegar a ser metafórico. Tal vez estás quieto. Quieta. Con una atención plena. Con los oídos bien abiertos para recibir estas historias. El viaje al que yo te invito es un viaje a lo desconocido. Yo te invito a hacer un viaje a las oscuridades, pero también a la luz. Yo te invito a hacer un viaje de reencuentro con almas que ya no están en este mundo. Yo te invito a hacer un viaje recorriendo esos caminos que muy pocos se atreven a recorrer. Yo te invito a hacer un viaje en estos últimos días del año. Yo te invito a hacer un viaje recorriendo a esas historias que te van a hacer creer. No vas a ser el mismo o la misma cuando este programa termine. Y lejos de invitarte a un mundo de fantasía, la puerta se abre a un mundo de realidad. La verdad, sobrenatural, paranormal, espiritual, mística y tal vez terrorífica. Vos sos el protagonista. Es más, hoy te invito personalmente. Yo, Héctor Gabriel Rossi, te invito a vos. A que abras tu corazón. A que abras tu espíritu. A que dejes de juzgarte. A que te animes a relatar ese evento que tal vez te cambió la vida. O por lo menos la percepción que tenías sobre esto que llamamos vida. Y que aquellos que creemos en algo más sabemos que solo es una parte de un todo mucho más grande. Que desconocemos. Pero tal vez, entre todos, vamos entregando en cada historia la pieza de un rompecabezas que nos va a ayudar a comprender, no con la mente, sino con el espíritu, por qué estamos, para qué estamos. Y qué mensaje tienen los eventos de los que fuimos protagonistas o testigos. Dicho todo esto, te invito a que nos cuentes tu historia. Esta es tu noche. El teléfono directo está abierto. 4-535-4204 4-535-4204 Llámanos ahora. 0-11-4-535-4204 Abrimos el WhatsApp para normal atención. Porque me tomé unos minutos para llegar a ese lugar al que tal vez habitualmente, producto de la distracción que también nosotros tenemos acá, no llegamos. Espero que se haya abierto ese portal que yo ya estoy percibiendo que se abrió. Espero que mi voz hoy suene distinta. Espero que ahora, mientras vos me escuchás a través de auriculares o en los parlantes del auto o en los parlantes de la radio del equipo, la vibración de mi voz sea diferente. Lo percibas distinto. Entiendas que hay algo más que un programa de radio. Vos no solamente sos testigo u oyente, una palabra que detesto. Pero no por vos. No me gusta referirme a vos como oyente. Porque sos mucho más que eso. Sos una persona con historias. Y como dice el lema de nuestro programa, vos sos protagonista real. Quiero escuchar tu historia. Esa que hace mucho no contás. Esa que no contaste nunca. Esa que contaste y por la cual se burlaron de vos. Aquí no nos vamos a burlar. Quiero escuchar eso que te pasó en los últimos días. Eso que viviste cuando eras chico o chica. Esa historia que te contaron en tu casa, o que escuchaste en tu grupo de amigos. Quiero que seas protagonista. Whatsapp paranormal. Agendanos si todavía no lo hiciste. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Agendanos. Ponele paranormal. Luego abrís el Whatsapp. Y opción 1. Escribí la palabra VIVO. Y envíala. Te llamamos, te ponemos al aire nosotros. Escribí la palabra VIVO. Y envíala a nuestro contacto de Whatsapp. 11 27 84 1073. Opción 2. Escribí tu historia. Ponele palabras con tus dedos. Y nosotros le ponemos voz a tus palabras. Escribinos tu evento sobrenatural. Al Whatsapp. Opción número 3. Te digo personalmente la que más me gusta. Escucharte. No solamente es interesante la historia, sino la manera en la que la contás. No sientas vergüenza. Que no te dé, que no te agarre timidez por relatar tu historia. Grabás. Primero nos agendas. El Whatsapp paranormal. Apretas ahí, en nuestro contacto. Apretas el microfonito de tu Whatsapp. Deslizas el dedo para arriba. Así tenés el tiempo de grabar tu historia. De contarnos tu historia. En un audio por Whatsapp. Al 11 27 84 1073. Por último, te voy a dar mi Instagram. Quiero decirte que no hay mensajes superficiales en la noche paranormal. Quiero contarte y confiarte que ayer me fui a dormir muy tarde leyendo y respondiendo muchísimos mensajes que llegaron en el programa. Durante el programa, que por una cuestión lógica no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, o hablo o leo. Y entonces quedaron para después. Te propongo lo mismo. Seguime en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Empecé a seguirme ahora. Me gustaría saber también si lograste conectarte hoy desde otro lugar en estos 16 minutos que no estoy parando de hablar. Perdón. Pero las cosas a veces fluyen y no se controlan. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime. Mandame un mensaje privado y contame si querés escribiéndolo si lograste conectarte desde otro lugar hoy en esta apertura de programa. Y además, contame tu historia. ¿Qué te pasó? ¿Qué evento viviste? Y yo te prometo dos cosas. La primera, si querés que me lo guarde, me lo guardo. No lo cuento al aire. La leo yo la historia. Porque hay mucha gente que me dice, Héctor, no es para que lo cuentes al aire. Pero si querés que sí lo haga, también, Héctor, esto sí es para que lo cuentes al aire. Redactá tu historia y con mucho gusto y amor le pongo voz a eso que a vos te pasó y se lo comento a toda la gente que está del otro lado. Dicho todo esto, está Estela esperándonos en vivo. Estela, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por esperarnos. No, no, un placer. Bueno, sos protagonista. Soy la introducción para preparar el espacio y el tiempo. Me gusta eso que lo hayas interpretado así porque un poco era la idea. Bueno, ahora sos vos la protagonista. Queremos escucharte. Bueno, mis experiencias tienen que ver con diferentes señales que solicito y que llegan de varias formas. En plumas de distintas formas, de distintos tamaños y colores, luces, luces, destellos de luces, sobre todo azul y violeta. Tal es así que en el último episodio personas de mi amistad preocupadas pensando que había algo de elección en la vista me llevaron a un hostalmólogo y no había absolutamente nada. Esos destellos aparecen cada poco tiempo y están conectados esos destellos con distintos mensajes que voy recibiendo. Mensajes que los plasmo en poemas, ¿sí? que los escribo bajo el seudónimo de Andares y que están conectados de forma directa con la Virgen. Yo nací un 13 de mayo, o sea que estoy muy vinculada con la Virgen de Fátima. Y esos mensajes que los voy plasmando en poemas tienen que ver con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial para un poquito movilizar y despertar rogando y solicitando que la frecuencia del amor y la luz sea por el camino que tenemos que ir transitando. Otra cosa también que encuentro muy seguido son pequeñas perlas en el suelo y como una alfombra de purpurina cabe aclarar que no uso collar de perlas no uso purpurina y también cuando he solicitado señales para alguna persona en particular porque hago símbolos de luz y manifestaciones crísticas aparece o emerge un aroma a rosas muy muy intenso que ahí me indica que tengo que tomar lápiz y papel y comenzar a escribir a tal punto que a veces me cuesta a mí entenderme porque no le busco ni una sintaxis especial no, no escribo tal y como me he transmitido y lo último de hace poco cuando trascendió mi mamá yo estaba caminando por una vereda y una pluma muy blanca muy blanca cae a mis pies baja hacia mis pies y yo le pregunto ¿eres tú? ¿me vas a acompañar a caminar? la pluma empieza a elevarse y acompañarme en zig zag todo el paseo que hice ahora tengo algunas preguntas vos cuando pedís o te encomendas ¿a quién para recibir estas señales? porque entiendo que te referís ¿a quién? ¿a ángeles? ¿a maestros de luz? ¿a quién te encomendas? en lo que en lo que a mí refiere al arcángel Miguel ajá porque es realmente que fue canalizado para mí en lo que se llama el mandala del alma que me fue entregado el 13 de mayo cuando cumplí 63 años con un mensaje canalizado del arcángel Miguel es a quien tengo siempre presente más allá de otros cuando hago sanación a distancia o presencial trabajo mucho con el arcángel Rafael ¿verdad? que es el médico del cielo pero básicamente le pido al arcángel Miguel si hay alguna señal que yo deba recibir por distintos eventos que he ido atravesando y digo bueno necesito una señal una noche me desperté a las 3 de la mañana y fui a buscar una cartera que era de mi madre porque yo tenía que encontrar allí el mensaje y encontré tres plumas azules ¿cómo lo interpretaste? el azul es el que representa el arcángel claro la presencia continua de mi madre porque como estaba yo atravesando diferentes este problemitas eso lo interpreté como todo está bien todo va a estar bien y confía cuando hiciste referencia cuando hiciste referencia en el principio de esta conversación a que estabas recibiendo mensajes en función de si no te entendí mal de las cosas malas que estaban ocurriendo actualmente no entendí si te referías a puntualmente tema Ucrania COVID ¿por dónde vienen esos mensajes? no en realidad lo que hago referencia cuando menciono ese hecho puntual es la ausencia de amor el desamor que hay en diferentes situaciones sin focalizar ni etiquetar ningún hecho en particular y la frecuencia del miedo que a veces se eleva demasiado y no nos permite conectarnos y reconectarnos con la divinidad que somos y con el amor que somos claro porque estamos unidos a lo mayor y todos somos amor y estamos conectados con lo mayor y con la divinidad somos seres de luz cuestión que hay a veces un despropósito en apartarnos como tú decías muy bien Héctor en volvernos distraídos distraernos del propósito de estar conectados con la frecuencia del amor que somos con la divinidad que somos somos fractales de la divinidad claro y entonces a esos hechos yo me refiero y en el último conexión que tuve muy fuerte la palabra amor por favor sean amor no olviden sean amor y fue durante casi todo el día que esa expresión estuvo en mí hasta que la tuve que escribir porque por favor sean amor puede parecer muy destabellado obviamente pero es algo que me ocurre que agradezco y bendigo porque bueno este he logrado ayudar a muchas personas desde este humilde posicionamiento y conexión estela un gusto conocerte te mandamos un beso un abrazo para todos ustedes feliz fin de año y feliz 2023 gracias igualmente un beso chau las 9 de la noche con 25 minutos así empezamos saluda a la mona y les cuento algo a todos a vos mona y a la gente como andas todo bien hola buenas noches vos sabes que estaba contando esta mujer estela sobre las señales y me acordé que cuando era chico adolescente capaz ya tenía más de 20 y pico 22 23 años un día sueño en el sueño que me acuerdo me lo acuerdo de memoria yo tenía la costumbre de chico de tener una una notadora en la mesita de luz porque me gustaba notar cosas que soñaba y y soñé que estaba en una escuela de día pero era una escuela muy grande y abandonada yo caminaba por un pasillo donde había aulas a los costados se notaba que estaba abandonada por el silencio yo miraba por las aulas cuando pasaba y veía todos los pupitres vacíos pero estaban los útiles era como si la sensación que me daba es como si hubieran como si se hubiera evacuado de urgencia el lugar estaban todos los útiles pero no había nadie pegaba el sol era una tarde de invierno me acuerdo que en el sueño sentía frío me daba cuenta que estaba solo en esa institución gigante en un momento me meto en un aula y empiezo a mirar lo que había en los pupitres había cuadernos útiles y había libros en los pupitres de los pibes que no estaban los pibes yo empiezo a recorrer y no sé si a ustedes les pasa en los sueños en general en los sueños vos no podés leer bien o sea en los sueños te aparece como difusa la letra los textos te aparecen como difusos no sé si ustedes tienen algún recuerdo de haber leído algo en un sueño y memorizarlo cuando se despertaron pero a mí me pasó solo esa vez uno de los libros que había sobre uno de los pupitres en un libro gigante de color azul lo pude ver y pude ver la portada un curso de milagros decía un curso de milagros yo nunca había oído hablar de eso y me desperté y me desperté y me acordé perfectamente este sueño como se los acabo de contar y lo recuerdo hoy porque tuve la oportunidad de escribirlo escribí todo esto que les acabo de contar estoy en un colegio parece que evacuaron rápido estaban los útiles un libro un curso de milagros en ese momento no había internet en los teléfonos para googlear pero me acuerdo que al otro día después seguí durmiendo eso ponele que fue a las 6 de la mañana seguí durmiendo me desperté más tarde y cuando salí empecé a preguntar por un curso de milagros ya había internet pero yo no tenía internet en mi casa me acuerdo que fui un ciber googleé un curso de milagros y vi que existía el libro y me lo fui a comprar a una librería y me lo leí todo es un libro gigante lo fui leyendo durante mucho tiempo y entendí que alguien un ser de luz me bajó ese libro ese mensaje en ese momento en mi vida y me terminó salvando de un montón de cosas que estaban cerca y que yo no tomé esos caminos en función de haber leído ese curso de milagros como un hecho de algo que nos guía de luz que interviene incluso en nuestros sueños ¿alguna te pasó algo así de soñar algo que después tuvo sentido? Sí, pero generalmente cuando sueño yo no recuerdo los sueños a mucha gente le pasa y sí me pasan situaciones que pasan de la poco que me acuerdo como películas como flashes de tu vida y momentos que atravesé pero que lo soñé hace no sé cuatro o cinco años por ejemplo o situaciones trágicas que las soñé seis meses antes y decís no puede ser que vaya a pasar esto como premonición exacto y pasa literal pasa literal con gente que viene a otro país que estoy viendo que viene a otro país y digo no, no va a venir de Colombia a los seis meses viene y pasa a la sala del sanatorio de la clínica tal cual entra a esa persona y decís medio que te explota la cabeza y no sé claro ahí ya más que señales son premoniciones y es fuerte cuando se cumplen y cuando son negativas y cuando son negativas porque en general yo te cuento rápido y está Marcela y ya la saludamos también tuve un sueño de premonición que puede ser una pavada pero fue mi primer mi primera experiencia sobrenatural en sueños un día sueño que que estaba en o sea soñaba con mi propio barrio donde vivía pero era medio diferente pero me daba cuenta que estaba por ahí estabas en tu barrio viste que soñabas de situaciones que te das cuenta por ejemplo sabes quién es la persona y no le ves la cara claro pero era todo raro pero estaba en mi barrio llego a la esquina y había un globero un tipo con un montón de globos de helio viste los globos que van para arriba una cosa rara porque en la esquina de mi barrio un tipo con globos no tenía mucho sentido y me di cuenta en el sueño que era un sueño porque dije esto no puede ser esto no puede ser ahí ya lo manejas vos sí y me desperté ese mismo día yo iba me tomaba un bondi para ir a estudiar ese día había paro y no me pude tomar el colectivo entonces tuve que caminar hasta tomarme un subte yo vivía en floresta tuve que caminar en ese momento hasta creo que hasta primera junta porque no estaba en la estación River Indarte bueno ya no me acuerdo tenía que tomar el subte caminé una banda o sea que hice lo que nunca hacía que era caminar en un horario por tener una zona donde en general siempre me tomaba un bondi y no pasaba por ese lugar y vos sabés que me olvidé de esto del sueño hasta que en un momento tomo directorio paso por el parque Avellaneda y había un globero literal el mismo que había soñado es impresionante dije chau yo lo soñé esto era el mismo chabón los mismos globos todo igual y yo caminando en un lugar por el que nunca pasaba y otra vez me pasó algo también relacionado a mi auto soñé me acuerdo perfecto el sueño que iba conduciendo que estaba manejando el auto y que me estaba acercando al auto que estaba estacionado adelante o sea que iba frenando por el semáforo que yo quería frenar y no me andaba el freno o sea me apretaba el freno en el sueño y no frenaba el auto y dije la puta madre y lo chocaba al auto que estaba frenado adelante y se me explotaba el parabrisa pum me desperté bueno escucha esto escuchen esto ese fue el sueño yo manejando quiero apretar el freno no me frena el auto me empiezo a desesperar y pum se la pongo el que estaba frenado adelante y me explota el parabrisa y me despierto bueno me desperté me preparé tenía que ir al canal vivía yo vivía en Soler y Rabiniani y trabajaba en intrusos también e iba caminando al canal porque era relativamente cerca bajo y estacionaba mi auto lo dejaba en la puerta del departamento bajo miro el auto porque me acordaba lo que había soñado del auto y veo que estaba la puerta del acompañante abierta de mi auto me acerco y veo que tenía el vidrio estallado me habían afonado el estéreo me habían roto el vidrio del acompañante me habían robado el estéreo del auto y si bien no era igual a lo que soñé tenía relación estaba conectado el auto no tenía el freno la explosión del vidrio y me robaron el estéreo del auto o sea no había chance que yo tuviera esa información esa fue la enseñanza también a partir de ahí nunca más lo dejé en la calle o sea siempre gasto plata y lo dejo guardado en estacionamiento y ahí sentís que son señales también y para que uno sea más precavido en algunas cosas también como para que todos se animen a contar sus historias de premoniciones en sueños tal vez sin necesidad de que sean una gran historia paranormal pero esto es paranormal porque como lo atás que viviste estos dos ejemplos que te pongo o sea son chiquitos pero grandes a la vez los ejemplos Marcela tiene una experiencia con su papá fallecido Marcela ¿cómo te va? hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? hola hola ¿cómo estás Marce? bien bueno sumate con tu historia por favor porque se armó una noche muy potente Marcela tremendo bueno te cuento esto pasó hace 19 años más o menos que falleció mi papá yo estaba sola en mi casa hace poquito hace unos días estaba arriba en mi casa mi antigua casa de dos plantas yo estaba arriba en mi habitación estudiando y escucho abajo en el comedor en ese momento con mi familia teníamos una mesa de madera y las cizas también eran de madera pero las patas de madera eran más bien finitas que hacen un ruido súper particular cuando te querés sentar cuando arrastras las cizas súper particular el ruido bueno yo estaba arriba estudiando y escucho como que se arrastra la ciza yo solía dejar siempre la cartera arriba de la mesa y dije bueno se habrá caído la cartera pensé yo sobre la ciza y la arrastró que puede pasar pues pasó muchas veces bueno bajé nada la cartera estaba arriba de la mesa como la había dejado estaba todo igual no había nada nada que me simulara a mi que la ciza salió corrida estaba todo en su lugar bueno subí a mi habitación al ratito otra vez vuelvo a escuchar ese arrastre de silla entonces ya bajé estaba sola yo ya bajé digamos con un poco de no sé como de miedo no sé cómo explicarlo y cuando bajo antes de pisar el último escalón siento te digo Héctor como algo que me atraviesa o sea de lado a lado mi cuerpo como si como la película voz algo que me atravesó que me hizo la piel de gallina de pies a cabeza que al día de hoy no me lo olvido porque ya pasaron casi 20 años me quedé como paralizada y salí corriendo salí corriendo de mi casa me acuerdo que mi mamá faltaba para que llegara al trabajo pero yo no pude quedarme porque me dio como miedo no sé algo que nunca me había pasado este salí corriendo para la parada de colectivo esperarla con la excusa de que bueno que era de noche que le iba a esperar para que no le pasara nada pero bueno nada cuando ella volvió nunca yo le dije lo que a mí me había pasado ahí y siempre esa noche volví como con miedo viste no sé algo raro o sea muchas noches me pasaba que yo no me quería dormir yo no había la hora que sea de día para para dormirme y la noche la pasaba en vela por eso de que viste algo yo pienso que era el espíritu de mi mamá que se quiso comunicar o que estaba en mi casa o sea no lo asocia a nada malo pero pero sí fue algo que me lo acuerdo como hoy en día porque fue para mí o sea sentir que algo me atravesaba fue tremenda esa experiencia gracias por compartirla con nosotros Marcela te deseamos un gran año igual para ustedes chicos un besote enorme gracias beso grande chau y a todos también les deseamos un super año este sábado 31 de diciembre yo voy a estar en vivo aquí en la radio no voy a hacer la noche paranormal vamos a estar en vivo a las 9 de la noche transitando las últimas horas del 2022 y recibiendo el 2023 con vos aquí en la pop este sábado 31 desde las 9 de la noche hay mucha gente que me escribe y me dice cómo hago para escuchar el programa de nuevo en youtube cómo hacemos Héctor para la gente que no puede ahora o que le cambian el turno de trabajo viste los chicos de seguridad nos dicen hoy me tocó rata activo y me lo estoy perdiendo no te lo perdés no no se lo envían se meten en www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal es muy importante que se suscriban al canal de youtube es gratis obviamente y ahí puedes hacer maratón de la noche paranormal y de las historias centrales www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal héctor y la fe como siempre hablamos en la noche paranormal nos acompaña siempre en nuestra vida porque hasta el más agnóstico en un momento delicado de tu vida en un momento clave pedís a la fe que quieras al dios que quieras siempre lo decimos acá este la que fue el primer llamado de la noche hablaba de su conexión que después resulta la virgen de fátima y porque hablaba de estos colores que tienen que ver con el azul el violeta porque la historia de la virgen de fátima habla de tres pastorcitos que vieron un relámpago en un día radiante ahí es como que se cruza el cielo y la tormenta de un relámpago mientras resguardaban a sus ovejas observaron una nube sobre la que una mujer se encontraba parada y rodeada por un resplandor que parecía venir del sol en sus manos que sostenía sostenía un rosario de cuentas brillantes como perlas viste que ya ve señales las perlas y una cruz de plata por eso hay gente que ve como señales que conectan con la virgen de fátima estas perlas como señales las luces de las que hablaba estela que tienen que ver con el cielo azul y también tormentoso el relámpago violeta y hay gente que siente ese aroma a rosas muy penetrante y muy delicioso también que también pasa en el caso de la rosa mística de la que creen muchos famosos como por ejemplo Tauro la señora Mirta Alegram muchos famosos que han percibido este aroma a rosas porque también la virgen deja mensajes y señales bueno voló la primera parte del programa 40 minutos casi Mauro Campañolo está en la puesta al aire Romina Carvallo con nosotros Iván Cano un beso a Maca Ruiz Rodrigo Blanco editor Alejandro Persia Javier Fábregas Sebastián Pedrón yo me llamo Héctor Rossi y hasta las 12 de la noche juntos llenamos la noche de la pop de historias acordate si querés contarnos tu historia en vivo llamanos 534-535-4204 011-4535-4204 y estamos super ansiosos de escuchar tu historia en un audio por Whatsapp al 11-27-84-1073 11-27-84-1073 también escribiendo vivo al Whatsapp paranormal y te llamamos nosotros vivo dos puntos ponele un título a tu historia te llamamos envíala al 11-27-84 10-27-84-1073 en Instagram aprovechen ahora que viene la tanda a seguirme arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok seguime y reportate mandame un mensajito por privado Héctor Mona los escuchamos desde donde en que provincia estás en que pueblo en que localidad haciendo que como vivís el ritual de noche de miércoles 28 de diciembre del 2022 una tanda y volvemos no te vayas esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Russi en la pop 101-5 hola mi nombre es Marisa mi mi historia paranormal es que yo hace 6 años quedé viuda y al año de haber quedado viuda a mi me preocupaba muchísimo y me tenía muy mal saber como estaba donde estaba ya que él se había enojado mucho con Dios y falleció en un transcurso de 45 días con un cáncer fulminante recibí una llamada de teléfono al teléfono de línea de mi casa que no sonaba nunca a las pascuas siguientes porque él agonizó en pascuas o sea un año justo después donde él habló conmigo por teléfono donde yo no pude emitir palabras pero sí me llamó y me hizo saber que estaba bien y más allá de eso hasta el día de hoy sé que está en mi casa por montones de situaciones que suceden de hecho mi perro que es su perro el que él amaba como si fuera un hijo estoy segura que lo ve y a veces hasta me da la sensación que lo utiliza al perro para para hacer determinadas cosas y acercarse a mí o mostrarme enojo Héctor buenas noches cómo te va saludos para vos para la mona para todos bueno ya que estás relatando el tema de los sueños no sé si no creo que recuerdes yo es un tiempo largo te mandé un audio también para contarte un sueño muy particular que tuve que se trataba de que yo nada me encuentro caminando en una zona boscosa una noche muy oscura pero con luz de luna viste cuando la luz de la luna ilumina claramente ves todo atravieso una zona boscosa y llego a una parte como si fuera un monte más abierto viste el paisaje el follaje y yo estaba muy cansado pero sentí un cansancio extremo si un cansancio fuera de lo normal que me refiero a algo energético ¿no? muchos sueños y diviso una casa una casa dos pisos vieja estilo campo bueno me acerco a la casa lo golpeo no me atiende nadie todo esto en un sueño ¿no? claramente y bueno entro a la casa y logro divisar a través de una ventana entraba un poco de luz de luna quedaba justo una cama era lo único que se veía dentro de la casa era oscuridad total se veía nada más que la cama bueno yo contento voy a aprovechar a dormir un poco digo que estoy cansadísimo cuando doy un paso para adelante miro hacia adelante mío unos tres metros más o menos veo una cara una cara demoníaca así media borrosa medio una mezcla de no era una cara como de Freddy Krueger sino pero era como una cara como si estuviera toda cortada toda cortada cuchillazos y quemada y nada me asusto me saco una cruz del cuello una cruz de plata que yo tenía cuando era chico que me la habían regalado mi padre hoy ya no la tengo más de hecho cuando tuve el sueño ya no la tenía y se la muestro le muestro la cruz de plata y este ser me agarra con una mano con su mano me agarra mi mano y se me derrite la cruz de plata en la mano a lo cual imaginate yo ya estaba con los pelos de irisado me tiro para atrás y recuerdo a mi abuela que me había dicho desde pequeño que si alguna vez tenía algún encuentro fantasmal o algo así paranormal o algo con el diablo las abuelas de antes como siempre decían esas palabras que me persignara que hiciera la señal de la cruz que eso me iba a salvar bueno en el sueño me acuerdo de lo que me dice mi abuela y realizo la señal de la cruz y efectivamente en ese momento la cara como que se aleja repentinamente desaparece y bueno yo me despierto imaginate todo transpirado tremendo el sueño para mi bueno saludos espero que que sirva gracias por tu historia gracias a todos 11 27 84 1073 ahí tus historias paranormales 11 27 84 1073 quiero agradecerle hoy a la gente de Emuná Sushi guión bajo Villa Crespo que están ahí en Julián Álvarez 110 que me mandó un sushi espectacular que vamos a probar en un ratito nada más Emuná Sushi guión bajo Villa Crespo me dice que si usan el código POP10 les hacen un 10% de descuento a todos los oyentes de la POP115 gracias Emuná Sushi están recibiendo los pedidos para fin de año dicen así que un abrazo amigos gracias por el Morphe está en vivo Santiago Santiago ¿cómo te va? Santiago ¿estás ahí? Hola Santiago ¿cómo te va? ¿cómo estás? Rodrigo soy Ah bueno Rodrigo Rodrigo bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia Bueno mi historia es relata más o menos hace cuatro años nosotros somos de la Ferrere con mi mujer en ese momento nos habíamos mudado a caballito y veníamos de visita a visitar a los familiares a la Ferrere la primera receta que nos cuentan cuando llegamos es que había se había suicidado una vecina a la cual conocíamos pero nunca habíamos tenido ningún tipo de relación el barrio en general estaba un poco conmocionado por la noticia y yo como no tenía ningún tipo de relación no me generó ningún sentimiento de tristeza ni algo parecido si obviamente lo lamenté pero no más de eso cuando llega la hora de volver a nuestra casa en ese momento nos dirigíamos con mi mujer y lo recordamos en el camino que nos habíamos olvidado algo retomo para volver y paso por una esquina y nos encontramos con una persona que parecía tener algún problema mental o algo por el estilo la vemos así nosotríamos circulando en el auto y la persona era como que gritaba insultaba nos apuntaba era una mujer entonces la miro a mi mujer y le pregunto ¿viste eso? sí que extraño que se yo dimos la vuelta y cuando estoy tratando la vuelta en la siguiente esquina vemos una imagen que pasa corriendo por la esquina la cual lo primero que atiene es a frenar de manera urgente y nos quedamos los dos paralizados porque los dos lo vimos y nos preguntamos ¿qué fue eso? y bueno a partir de ahí no supimos saber qué fue lo que se cruzó ni nada por el estilo no hacíamos saber que no solamente una sombra lo que sí habíamos visto en la mujer anterior que no era esta persona que había fallecido pero entendemos que por ahí estaba relacionado con la muerte de esta mujer buena historia loco gracias por compartirla con nosotros Rodri bueno le damos un buen comienzo de año chau chau che se viene un 2023 por lo pronto por un lado lindo vamos a brindar vamos a estar contentos pero también hay noticias de las otras ¿no Mona? Héctor se viene un año como siempre acá estamos acostumbrados a un poco a los palazos ¿no? bueno hay alguna preocupación no en Argentina sino en el mundo entero porque ya estamos cerrando este 2022 que viene siendo bastante más duro desde la pandemia ¿verdad? desde el 2020 nuevas predicciones de Nostradamus para el próximo año que vamos a empezar en breve bueno como todo hay que tomarlo con calma esto es una noticia que vamos dando porque hay mucha gente te digo que es de lo más leído porque Nostradamus vivió en el siglo XVI fue un médico fue astrólogo también y él por supuesto escribió el libro de las profecías por supuesto acertó varias de esas predicciones Héctor por ejemplo el acceso de Adolf Hitler el asesinato de John Fitzgerald Kennedy el atentado de las torres gemelas bueno muchas cosas tienen en cuenta mucha gente a lo que podría haber dado un pantallazo en Nostradamus del panorama del 2023 que dice marcó que vienen tiempos difíciles de la mano de la guerra de Ucrania que obviamente ya empezó la cual también él profetizó y que muchos países sufrirán de hambruna una vez que se supere la pandemia del COVID-19 durante 40 años no aparecerá el arco iris durante 40 años se verán todos los días la tierra se volverá más seca y se verán grandes inundaciones muchos creen que esto ya lo empezamos a atravesar y hay gente que tiene que ver con toda esta sequía y este descontrol en la tierra que indicaría en alguna parte del mundo una bomba nuclear que causaría una catástrofe a nivel climático en el mundo y erradicaría la población de varios países europeos por eso hay gran preocupación por eso hay que tomarlo todo bueno así compensa porque si no nos volvemos loco esperando lo peor muchas de Nostradamus se dieron por eso también y acá el argentino de las psicografías Benjamín Solari Parravicini también acertó muchísimas de esas predicciones estamos en vivo 4 para las 10 de la noche nos esperan en el directo de la pop está en este caso Santiago Santiago estás ahí hola cómo estás bien loco te escuchamos escuchamos tu historia bueno procedo a contarla entonces hace más o menos 7-8 meses estaba comprando lotes subastas ¿no? el negocio de la familia y muebles por ahí veo unos cuadros ¿no? y bueno los compré porque uno me llamó la atención para ponerlo acá al lado de la parrilla donde tengo el tejo cuando vienen los amigos a jugar y bueno este puede quedar bien digo ¿no? lo compro y nada lo cuelgo ahí y bueno vienen los chicos jugamos al tejo comemos un asado y quedo ahí nos fuimos y tuvimos una semana media caótica ¿no? le robaron a mis dos amigos que vinieron a mí me chocaron el lado y dijimos que esta semana es media media chingón ¿no? y digo ¿qué estarás? bueno como ninguna de nosotros es de creer en nada y esa semana me me empezaron a agarrar como parálisis del sueño yo me levantaba y no me podía mover y sentía como que me iba volando cosas feas que nunca me habían pasado ¿viste? y un día vuelve mi amigo a mi casa un viernes y en el cuadro el cuadro era un león con unas cadenas ¿viste? decía aposta checoslovaquia de 1900 1800 no sé qué año y en el lote de cuadros había otros cuadros ¿no? y yo le dije toma llévatelo a tu casa para tu pinche no sé mi amigo lo deja en la casa y la mamá lo ve y le dice ese cuadro llévatelo tiene algo le dice que malo o sea la madre detecta que el cuadro tiene algo malo por lo que vos decís sí, sí mi amigo Dandy Dandy vamos a decir que se llama sí bueno entonces me dice el Dandy che mi hijo mi mamá que esto tiene algo que le genera una mala vibra que lo queme y yo justo estaba en un asado estaba mi abuela que es curandera ¿viste? vamos a aclarar que yo a mí no creo en Dios en nada a mí no me interesa nada de eso yo agarré mi abuela y me dice sí puede ser que tenga algo que malo porque no me gusta veo al diablo atrás pero bueno le di bola me dio me dice un poco de ruido que deben quemarlo y ese domingo a la noche me acuesto a dormir y de nuevo me despierto y siento que me caigo de la cama y cuando me levanto me veo a mí durmiendo ¿viste? como que sentía que salía de mi cuerpo como si fuese un sueño y me voy al comedor y veo como el león que estaba en el cuadro pero era el comedor de mi casa pero como en un escritorio de roble y al lado estaba mi amigo el Dandy callado y tenía un vaso que parecía whisky pero callado no podía hablar me miraba nomás y como era como una especie de león persona y me hablaba en un idioma que no sé qué idioma es pero que en el sueño lo entendí y me dice sentate me da un habano cosa que yo no fumo y me da un trago con lo mismo que que lo que tenía el Dandy al lado ¿no? y yo quedé paralizado no sabía qué hacer no entendía me vi a mí durmiendo lo veo a mi amigo ahí un león y como que me asusto y le revoleo el vaso y se fuga y de la nada me despierto y cuando me despierto de vuelta abro los ojos no me podía mover y veo un perro blanco en mi cama y no me podía mover no me podía mover cierro los ojos me hago el dormir y cuando le sobró ya no había nada eran las 3.59 de la mañana un domingo bueno no mandé mensaje a los chicos nada digo qué voy a mandar hasta ahora están todos durmiendo ¿no? al otro día voy y le veo a mi amigo el Dandy me dice ¿sabés que ayer escuché un ruido en mi casa a las 3.59 de la mañana y no me pude dormir más? bueno quedamos en ir a quemar el cuadro y el cuadro era como de ojalá era como que era de aluminio lo voy a desarmar para ver si tenía algo adentro y cuando lo desarmo tenía como un entre era madera cuero y la chapa cuando saco la chapa veo que había algo escrito debajo del cuero entonces le empiezo a pasar un trapito con agua como para que el cuero se fue diluyendo y se notaba un poco lo que sea había unas palabras algunas letras que no entendía nada y lo único que más o menos pareciera estar en español decía Gran Chemen y abajo había un dibujo de un habano y el mismo vaso de la bebida que yo había soñado antes que tenía el Dandy y me dieron a mí bueno fuimos lo quemamos y yo tenía una foto del cuadro del lote que yo había comprado y mi abuela me pasa el número de un vidente que ella conocía entonces le mando por maldad era de una raza gitana yo no sé cómo explicarte y el hombre lo vio y me dijo que ese cuadro estaba maldito y que todo lo que lo tocamos o tuvimos en contacto con él seguramente teníamos algo de esa maldad y bueno fueron unos días que todo por lo menos yo viste no podía dormir porque me abría los ojos y sentía que me prendía de mi cuerpo fueron unos días feos viste por por todas las energías que se sentían en la casa y bueno una noche también abro los ojos no me podía mover y escuchaba la voz de un chico diciendo quédate no te vayas por favor quédate y bueno estamos desde hace unos meses por lo menos yo con con este tipo de sueños raros que no me levanto no me puedo mover la verdad que no sé claro hay alguna una especie de portal se abrió y vos sos un canal receptor más allá de cada uno de los eventos que relataste ¿no? esto es algo concreto che te queremos agradecer gracias loco por estar con nosotros no de nada un abrazo chau buenas noches Héctor Mona soy un oyente del primer día Ricardo de Solano todas las noches siento pasos en mi habitación tengo piso flotante también alguien se sienta en mi cama me despierto siempre sobresaltado en plena madrugada no sé qué podrá ser Héctor Mona hace unos años estaba de vacaciones en Córdoba con amigos una noche salí a caminar sola hice dos cuadras y cuando llegué a la esquina me dispuse a doblar hacia la derecha pero de pronto me paralicé enfrente había una plaza o un terreno con algunos árboles no estoy segura no pude mirar bien hacia allí porque cuando lo estaba haciendo de reojo percibí una silueta muy alta toda de blanco parada en ese lugar no le pude dirigir la mirada por el miedo que me generaba sentí algo muy fuerte sabía que no era amable no sé si fue intuición o si simplemente tenía mucho miedo y no me animé a mirar pero sin dejar pasar un segundo doblé para el lado contrario y caminé rápido hasta casa muchas gracias por el programa hola chicos ¿cómo están? soy Sandra escuchaba sobre tu sueño Héctor hace unos años tuve un desprendimiento de retina de manera urgente me operan y esto se realiza con anestesia local y obviamente todas las indicaciones de mi doctor eran difíciles decido meditar mientras me operan estoy a orillas de la Tuel del otro lado veo a un hombre con capucha meditando también sentí que lo oía pasa mi cirugía sentía que esta persona que visualizaba también existía que no solo era alguien que entró dentro de mi meditación busqué la imagen en internet busqué mucho y encontré una publicidad de una charla en un club donde se filmó Luna de Avellaneda tema meditación y sanación entro y veo de qué se trata dos días después el orador de esa charla era él creo que como decís a veces uno está distraído las señales pero debemos estar más atentos y conectados a todo lo que sucede lo sigo escuchando besos hola Héctor hola Mona quería contarles lo que me pasó hace casi 13 años mi papá falleció un 3 de diciembre de 2009 yo tenía mis dos hijos chicos un bebé de meses una nena de 10 años y era una tarde o sea pasaron dos meses de su fallecimiento y había era una tarde calurosa de febrero yo estaba sentada afuera era tarde noche y me invadió un olor a perfume de hombre yo bueno yo como era bastante escéptica en ese tiempo lo asociaba que por ahí un vecino se había perfumado porque mi marido en ese tiempo no estaba en mi casa o sea estaba trabajando pero cuando entré adentro seguía ese olor a perfume fuerte y bueno fue algo que no no le encontraba la explicación y después al tiempo era una tarde de junio en invierno salí a extender la ropa y me pasó que me tiraron o sea como alguien estaba fumando al lado mío sentía el olor a cigarrillo patente como si fuese que alguien estaba fumando al lado mío me estaban tirando el humo en la cara prácticamente y ahí no había nadie bueno yo también lo asociaba que le buscaba la lógica digo seguramente algún vecino está fumando pero no era como te digo fuerte era como si me estarían tirando el humo en la cara bueno esa fue mi historia bueno los escucho siempre desde hace dos años me encanta tu programa bueno saludos para todos gracias y saludos para vos también hoy es noche de miércoles 28 de diciembre y hay historia central estreno pero con una particularidad la historia estreno de hoy tiene que ver con algo que pasó hace muy poco porque es la vivencia paranormal de un amigo que siempre está del otro lado y que tuvo la oportunidad de viajar al mundial solo como una referencia la persona que vivió este evento es alguien conocido modificamos todos los nombres para resguardar su identidad es un famoso periodista que escucha este programa que me escribió en privado que me autorizó a narrar su historia pero modificando algunas cosas y van a entender por qué cuando escuchen este adelanto esta es la historia real de horror en el desierto en primera persona no quiero dar a conocer mi identidad esto que me sucedió es muy reciente es más la crónica la fui escribiendo durante el largo viaje de retorno al país todo parecía un sueño cumplido el viaje de mi vida ir al mundial de Qatar para ver a jugar a nuestro amado conjunto nacional desde 2017 que fui juntando dinero para concretar este sueño fui con un amigo la verdad es que durante todo el transcurso del campeonato la pasamos realmente bien pudimos ver los partidos de Messi y compañía conocer el país árabe y sus costumbres unos días antes de la gran final habíamos ido a un bar con mi amigo allí conocimos a dos chicas marroquíes con las que compartimos tragos y algunas otras cosas ustedes no se pueden imaginar lo que fue eso ni el escenario más terrible como imaginar un accidente de avión me sacaba del éxtasis de ese triunfo histórico que tuvimos en la final después del partido salimos el pasaje recién lo teníamos para el 20 fuimos de caravana con otros hinchas y como les digo la sensación de volver a encontrarnos con esas chicas marroquíes entre toda la multitud va a sonar extraño pero dejamos a los nuestros dejamos las camisetas celestes y nos fuimos con ellas terminamos en una casa una casa enorme una mansión para ese punto ya estábamos muy tomados pero juro que todo lo que pasó pasó de verdad me puse en pedo un millón de veces y nunca imaginé cosas la gente en esa casa era muy extraña la mayoría vestía con los típicos atuendos arabescos otros tenían camisas formales con rayas recién en ese lugar noté algo ambas chicas tenían un anillo dorado cosa que antes no me suscitó ninguna sensación pero ahora podía notar que todas las personas en esa fiesta mujeres y hombres cada uno portaba un anillo dorado en el índice justo iba a decirle a mi amigo que mejor nos fuéramos cuando sucedió algo escuchamos barullos y aplausos en el patio fuimos uno de aquellos sujetos de túnica estaba sentado en el suelo tocando un tambor otro estaba haciendo ese truco cuando beben algún líquido y escupen fuego no sé exactamente qué pasó pero el tipo daba vueltas y escupía fuego en uno de esos giros vimos que todo su cuerpo comenzó a arder en llamas lo espeluznante es que los que estaban allí en la fiesta comenzaron a reír el tipo se tiró al suelo otros vinieron con baldes de agua y lo apagaron yo miraba horrorizado pero lo peor estaba por venir el tipo se levantó como si nada sin quemadura alguna estaba en calzoncillos el fuego había consumido toda su ropa todos aplaudieron como si fuera una hazaña fui a buscar a mi amigo no aguantaba un segundo más en aquel extraño lugar lo encontré tumbado en un sofá a los besos con una de esas marroquíes lo estiré del brazo no me dio pelota me importa un comino si lo que voy a contar ahora no me lo creen yo estaba ahí soy un laburante un tipo común que apenas tiene imaginación para llegar a fin de mes escuché nuevamente risas pero ahora también había aplausos todo ocurría en el patio también el sonido de una flauta fui a ver el que se había salvado del fuego ahora estaba sentado de piernas cruzadas tocando la flauta el otro estaba en alguna especie de trance tenía los ojos en blanco bueno solo uno adelante no Héctor la mejor parte de que estaba en trance ya me quedé compenetrada del tema la historia cuando grabé la historia dije chau esto es en serio le pregunté a la persona protagonista y me dijo Héctor totalmente real en un rato la historia completa quédense con nosotros que adelanto adelanto de sueldo dale justo eso lo que estás pidiendo como lo más difícil a esta altura del partido bueno bajá un cambio quedate con nosotros hasta las 12 de la noche la noche paranormal para hablar en vivo 4 535 42 0 4 directo de pop 0 11 4 5 3 5 42 0 4 la palabra vivo dos puntos el título de la historia al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 audios de whatsapp 11 27 84 1073 ya volvemos buenas noches Héctor cómo estás saludos para Mona también disculpa te voy a hacer un comentario hace dos o tres noches que estoy escuchando la radio obvio yo siempre los escucho según hay algunas historias que está contando la gente hay interferencia con una radio no sé si de un pastor porque hace ratito en la historia anterior que está contando este muchacho pasó exactamente lo mismo escuchando en un auto y siempre se escucha bien pero bueno hace un par de días que hay interferencia no en todas las historias en algunas nos estamos viendo Héctor gracias fíjate o escuchalo escucha las grabaciones buenas noches Mona Héctor cómo están en cuestión de premoniciones nunca hay que dejar de de nombrar a Benjamín Solari Parravicini creo que es el gran premonitor argentino eh algunos lo llaman el Nostradamus argentino y lo que tenía eran psicografías realizaba dibujos en estado de trance con un guía que él nombraba como su maestro hay miles miles de dibujos por ahí el más significativo es el de las torres gemelas haciendo referencia al atentado que tuvimos en el 2011 y el dibujo este lo hizo en la década del 30 y así hay cientos de ejemplos dentro de sus de sus dibujos más allá de su carrera como como artista plástico que tal Rosy y Mono buenas noches yo le quería comentar lo que pasó hace 15 días atrás con el tema de los sueños bueno soñé que chocaba yo a uno porque me pasaba llevaba en rojo una cosa así y resulta que yendo por avenida Maipú y Marconi a la altura del tren de la costa hay un semáforo que lo tapa el puente y resulta que bueno frenó de golpe y me la puse y rompí el paragolpe y al radiador una bronca tenía así que pero quería saber quería decir que lo soñé antes son historias verdaderas contadas por sus protagonistas buenas noches Héctor buenas noches Mona bueno en cuanto a los sueños premonitorios creo que todos los tienen obviamente en algunos casos se cumple yo tuve sueños premonitorios donde en mis sueños me robaban y ocurrió después tal cual pero hay uno específico que hasta el día de hoy me acuerdo que fue cuando yo tenía 17 años en mi sueño yo estoy en el patio de la casa donde vivía y estaba sacando agua este y siempre se juntaba humedad ahí en esa parte porque el agua se desparramaba y bueno y quedaba una mancha de humedad en mi sueño en mi sueño andaba un sobrino mío que tenía 10 años y se hunde en ese en ese barro porque era un barro y yo trato de agarrarle la mano en forma desesperada y claro por el barro se empieza a rebalar y el nene se hunde y me dejó una sensación horrible ¿no? de dolor una cosa así bueno quedé mal pasa pasa un par de días el chico sufre un accidente agoniza 5 días en un sanatorio en capital y al final de esos días fallece yo después porque la mente va ¿no? dando vuelta me vino me acordé de ese sueño y claro en ese momento en la realidad cuando el chico muere yo siento la misma sensación que sentí en el sueño de que el chico se perdía que el chico desaparecía o sea fue como premonitorio precisamente la verdad muy bueno el programa y este sigan así Juan Carlos de Garín hola soy Diego de San Miguel esto me ocurrió hace 30 años aproximadamente yo iba a buscar una chica un viernes a la noche me cambio me preparo y me pongo una campera una de esas camperas inflables que se usaba en esa época que era duvet que eran caras cuando me estoy yendo le digo ma tráeme la campera de gin porque anoche soñé que me robaban me dice mi vieja no, no vayas hijo quédate no, no pasa nada no pasa nada me pongo la campera de gin me voy a buscar a esta chica la espero en la esquina y mientras estoy esperando viene un muchacho encapuchado y armado y me roba me empieza a pedir la campera el dinero las zapatillas y por ahí me mira y me dice vos me conocés vos me conocés vos me conocés no, yo no soy de acá que no que sí, que sí y me dispara en ocho ocasiones de las cuales me pegó en dos yo me tiro para atrás el tipo piensa que no sé que me había muerto me caigo al piso se va y cuando me reincorporo empiezo a caminarlo más bien y cuando me veo que me había impactado en el brazo la sangre fue como que me desinflé me caigo como si me hubiera bajado la presión de golpe y siento una voz que me dice tranquilo tranquilo que hoy no vas a morir me quedo tranquilo me tranquilo yo puedo reincorporar y bueno después logró pedir ayuda esa es mi historia que yo había soñado la noche anterior de que me robaban y efectivamente me robaron los escucho siempre y otra cosita respecto a la virgen de fátima consulten con el doctor las heras porque no sería tan así hay otras teorías que resultan interesantes buen año para todos gracias a ustedes por los deseos también 10 de la noche 27 minutos bueno hay mucha gente que nos está escuchando y se reporta Héctor Mona trabajando escuchando la radio en Tandil Pablo hola Héctor perdón dice pueden mandar un saludo a mi y a mi papá me llamo Dylan de Catán claro que sea los dos Claudia en San Luis mi hijo se llama Gabriel Héctor toca yo tuyo y los escucha todas las noches hola Héctor soy Gabriela de las Tunas Alta todas las noches te escucho mi sobrino Fede también saludos para ustedes felices fiestas hace meses los seguimos y tenemos muchas historias gracias por el programa siempre con la pop paranormal saludos Héctor buenas noches desde la capital de la provincia de Formosa Héctor soy Ariel Vázquez desde Recoleta también los escucho estamos en vivo en arroba Héctor locutor ok si quieren seguirme arroba Héctor locutor ok los espero todos ahí en mi cuenta de Instagram Héctor locutor ok en vivo se suma Susana ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? bien bienvenida te escuchamos bueno yo quería contar lo que me ocurrió una cosa extrañísima venía viajando por ruta 8 eran pasadas las 11 y media de la noche esto fue en pandemia cuando veníamos levantando casi la pandemia voy en un auto en una suram con una chica con su beba iba en el auto en la parte de atrás veníamos pasando ya habíamos pasado por Solís en la parte de la ruta 8 vieja no la nueva que está ahora bueno venía por la mano lenta 110 más o menos kilómetros por hora y en eso en una parte totalmente oscura veo que vienen corriendo hacia para cruzar dos perros bueno empiezo a frenar un poco los esquivo hago una maniobra y pasan al instante miro hacia la izquierda y venía una cosa negra a una velocidad que me pegó en la rueda izquierda en el paragolpe pero fue un golpe impresionante boom me sacudió el auto freno un poco y empiezo a sentir abajo pa 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 y digo ay no te puedo creer le digo a mi compañera no te puedo creer que pise un perro me freno me quedo ahí un rato temblando digo no te puedo creer digo está el perro abajo del auto y ahora que hago lo voy a tener que sacar yo pues no me puedo quedar acá con la nena con la beba bueno digo voy a tener que hacer coraje y sacar el perro como sea bueno me bajo del auto cuando miro no había nada ni sangre ni perro ni nada y toda la trompa totalmente destruida agua por todos lados no se podía circular estaba ya se había caído la parte del motor no se que era hacia el piso me vuelvo a subir al auto cierro todo y le digo a la chica no te puedo creer no podemos seguir y se hizo bolsa el auto bueno me quedo ahí un rato recomponiéndome y en eso de golpe no había nada alrededor éramos las únicas ahí en la ruta 8 me golpean con un dedo tuc tuc golpean la ventana miro y había un hombre parado así como en las películas de terror mirándonos me mira no me dice nada me mira a mí y miraba al piso y en eso me dice no lo único que escucho yo es que me dice no te bajaste a ver el perro jodete por boluda así me dijo y me quedo mirando yo digo yo pensé que era un hombre que me iba a ayudar bueno me quedo mirándolo me mira él pone las dos manos y se apoya para mirar para adentro en eso mi compañera que tenía la beba la destapa y la beba llora él se va a la ventanilla de atrás mira se da la media vuelta y se va caminando hacia adelante de la ruta adelante de mi auto adelante no había nada y sale caminando así y se va y ahí nos quedamos nosotras en la ruta me quedé un rato bastante pero no quería bajar porque ¿y este de dónde salió? claro qué experiencia extraña era que viviste llamo a la grúa y le digo ay por favor que venga alguien bueno iban a mandar a alguien de un peaje cercano vienen levantan el auto lo enganchan y abajo no había nada y el parante no sé cómo se llama el parante que sostiene a todo el auto al frente donde uno apoya el capó cuando cierra estaba doblado en B se había clavado en el radiador y eso no lo doblás con nada no se dobla con nada nadie entendía me decían ¿pero estás segura que fue un perro? le digo pero fue un perro le digo a mí me chocó un perro no es que yo choque al perro claro el perro me chocó a mí bueno y esa es la historia y después cuando llego a Buenos Aires ¿no? y cuando vamos al mecánico nadie me cree que a mí me chocó un perro me decían tengo gente conocida de corriente cuando vinieron le conté y me dicen no fue el perro Susana era un lobisón y ellos me dicen que lo que nos salvó fue la bebé que nos protegió que nos protegió la beba que estaba en el auto de atrás por eso cuando él mira pero una cosa terrorífica que nunca más viajo de noche mirá que yo siempre viajo de noche nunca tuve miedo pero eso sí fue una cosa de terror que bárbaro si ven el auto no lo creen como quedó destruido impresionante impresionante Susana te mandamos un beso grande bueno gracias gracias por escucharnos y contar tu evento sí sí gracias un beso a ver que comentan dale sí obvio a ver si alguien vivió algo parecido un beso sí un beso te pasó algo a vos así contanos 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 es el whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 Héctor y paranormales soy Fabián de Calzada viajando a mi casa y por segunda vez se me reinicia el celular es inexplicable y ahora cuando pasa el colectivo por el cementerio de flores se cambia sola la radio excelente el programa Héctor soy acompañante terapéutica cuido abuelos con cama te voy a contar lo que me pasó hace 5 años no me lo puedo olvidar resulta que una noche se cuida a una abuela que estaba postrada le di de comer la acuesto le digo bueno hasta mañana que descanses tenemos un dormitorio aparte ella durmió toda la noche a la madrugada como a las 3 me despiertan la veo a ella parada al lado mío la miro y digo no puede ser si esta mujer está postrada le digo que haces acá porque estás despierta no estaba soñando me dice me vengo a despedir yo le digo anda a la cama hasta ahí todo como normal me dice me voy a ir a un lugar donde voy a estar con mi mamá y voy a estar bien yo me despierto y me di cuenta que era un sueño voy hasta su habitación y ella estaba acostada durmiendo le levanto las piernas le bajo las piernas se despierta me mira se sonríe y me dice si era yo la de tu sueño en ese momento se descompuso llamé a la ambulancia llamé a los hijos todos llegaron tarde la abuela murió y se vino a despedir en mi sueño hola la pop como están siempre los escuchamos con mi hija y mi marido recién lo dejamos a mi hijo en el liceo policial les queremos contar una experiencia que tuvo mi marido él trabaja de limpieza barrendero un día por la mañana como cada día siente que le dicen su nombre mira y era un compañero suyo al que él quería mucho lo saludó desde una esquina mi marido estaba a media cuadra le grita y lo saluda chao amigo hasta la próxima al otro día se entera de que ese amigo no había ido a trabajar el día anterior porque fue a la costa e intentando salvar a un nene murió ahogado mi marido quedó impactado choqueado con la noticia pero todos le dicen que se fue a despedir de él estamos en vivo Juan Manuel ¿cómo te va? hola ¿cómo te va? ¿todo bien? bien bienvenido te escuchamos no porque yo me había quedado colgado viste que había estaba escuchando la radio el lunes que había energía que había pasado el 24 ah si si que dijimos que todos transitamos la navidad con algún evento paranormal si y yo mandé un par de mensajes pero bueno no no habrán llegado y pero yo le dije una cosa bueno yo soy panadero y muchas veces muchos tenían muy tu cansan que yo tenía una cosa era la única que yo no sé dormir por el hecho de que no no sé qué me pasó o qué era mi hijo a la casa una noche espectacular un día disfrutado bueno pero ya el noche ya venía soñando mal o sea venía soñando hace un año que no había mi viejo por circunstancia de la familia peleas entonces yo prefiría alejarme y afectarme a lo que me hace bien no lo que me hace mal ¿no? entonces pero lo extrañaba mucho ¿oí que yo me lo voy a ver a mi viejo? un viejo muy de la cancha somos futboleros viejo y lo que me hace el miércoles mi hijo me llama y me dice papá soñándolo toda la semana ¿no? creo que lo de nunca que mi hijo me dijo pero me voy a resumir creo que me lleves a patear un poco más me dice quiero entrenar porque ya el año que llegamos aquí bueno pero vamos y me lo encuentro a mi papá ¿viste? quedó reventado ¿viste? lo encuentro ¿qué hace viejo? vamos nada vamos como si fuera que nunca pasó nada y yo lo que he enseñado leo ¿hace un día que teníamos que soñar mi amigo viejo? bien fui con mi hijo ese día bueno estoy a 24 estaba muy cansado no sé si por el agotamiento y le digo a la flaca a mi hijo no sé estoy soñando mal estoy soñando raro soñando cosas malas el 24 después del brindis con unos amigos donde yo estoy alquilando y la vio bueno voy a ver a mi hijo vuelvo y y estaba muy apagado todo voy a saludar con unos amigos vecinos todos callados ¿viste? muy bajos todos mala onda bueno bueno voy un día 25 casi un día llego a casa lo único que hice es acostarme de mi lama y esa noche empezó el terror empezó a hacer cosas del pasado a mis hermanos a mi familia a todo el mundo y que yo me peleaba con mi señora en ese sentido ¿no? un viejo amor del pasado y ella del presente donde encuentra mi amor del pasado como diciendo ah me traicionaste de esto que el otro al final no tenés palabras y yo a mi señora le decía que yo nunca le dije nada a la piba esa no estaba conmigo y estaban todos y le digo a mi hermana que de capital de Palermo y digo se me juntó el ganado en el sueño en el sueño ¿no? sí, sí y mi hermana me dice no, que no eres vos, la dejá vuelvo con mi hermana mi señora y estaba hablando con ella y viene esta piba que del pasado bueno el domingo 25 a las 6 de la mañana ya me despierto no he podido dormir más ya por tanto soñar carado de calor traspirado mal dormido carado de miedo al día le mando un mensaje a mi hermana le digo que soñé que mala noche que nos peleábamos que el nene estaba lleno de barro que estaba con vos que vos te lo llevabas que me lo sacabas era un tirón nunca me respondió el lunes lo llevaba a entrenamiento todo bien la verdad es que veníamos pasando una vida espectacular vuelvo al entrenamiento hubo un embrollo en la cancha no sé de un padre que la conocés la cuestión no peleó o sea se terminaron peleando no terminaron peleando es más pero diplomáticamente si con lo del respeto pero es como que hubo una mala onda que ya venía proponiéndose hace rato claro y que faltó un detonante para que eso se corte y que hasta hoy ya no hay no hay vuelta atrás que estamos un tío de manejo esto que como que es una cosa yo creo mucho en el retrativo de que hay mucha gente que labura para no verte feliz que labura para no verte feliz decís que trabaja con magia negra con brujería para generarte daño para hacerte daño yo lo sé yo lo sé a eso y y la verdad que estamos muy felices y el cara que consume es el chico que es la esponja ¿no? y y tratamos de llevarlo en estos dos días que venimos mal desde el lunes de martes de martes ya mañana va a ser jueves no hay manera de que se puede llegar a un diálogo porque como que ya nos metió la cola como dice la vieja escuela claro cuando éramos muy felices y yo se lo dije y le mandé el mensaje por whatsapp le digo yo se lo dije el domingo vamos a terminar peleando mirá que soñé así y pasó bueno ojalá que lo puedas revertir ojalá que lo puedas revertir che te queremos mandar un abrazo gracias Juan y lo re que de las energías sí pasó algo muy extraño cuando hacía frío no tenía ganas de nada viste fue una navidad diferente la verdad que fue muy diferente muy diferente tal cual se me pone la piel de gallina porque me dio miedo que por ahí enterarme algo más pero no fue muy raro fue muy raro así que oye yo mandé mensajes me quedo a esperarlo a ustedes porque me encanta escuchar radio porque pasa pasa pero nadie lo quiere nadie lo quiere creer gracias Juan te mandamos un abrazo un abrazo igualmente chau loco feliz año un abrazo chau ahí estamos 10 con 42 viviste algo sobrenatural sentiste en algún momento como contaba Juan Manuel que te hicieron algo en tu contra para romper tu pareja para romper a tu pareja para empezar a pelearte tenés conocimiento o viviste esto de estar bien de que no pase absolutamente nada malo y de pronto un trabajo un trabajo en tu contra un familiar o alguien que te conoce que empieza a entre comillas trabajar en contra del amor que te tenías o que te tenés con tu pareja y empiezan a aparecer estas peleas discusiones quiebres problemas ¿te pasó alguna vez? contanos todo en un audio por whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 en audio de whatsapp 11 27 84 1073 trabajos en contra del amor del amor de pareja quédense con nosotros en un minuto volvemos no se vayan hasta la medianoche escuchás a Héctor Roussi en la pop 115 11 5 días de San Miguel estoy trabajando de noche en Bellavista me encanta el programa me encanta todo lo que hacen todo lo que han hecho durante esos años como tu voz me encanta como contar las historias centrales la verdad increíble desde que descubrí este programa me encantó decirte rápido una pequeña un sueño que tuve pero en el monitorio que fue cuando yo ya soñé que estaba viniendo por mi barrio pero de noche un poco más técnico de lo usual cosa que en el sueño me atacan una sombra me ataca me lastima la pierna y cuando yo debo espantarla vuelve con más sombras y yo en el sueño me despierto de golpe asustado y bueno yo cuando estuve aquí al colegio de noche porque yo estudiaba de noche volvía por ese mismo lugar donde había soñado y recordando el sueño estaba medio aterrado después un perro me atacó me lastimó la pierna me mordió y cuando yo lo patié y se fue volvió estaba ladrándome y cayeron más perros todavía o sea que el sueño era literalmente el sombra eran perros que me estaban atacando pero por suerte salieron los dos a ayudarme porque me escucharon gritando y nada la verdad recordar el sueño y recordar eso fue muy turbio pero bueno tengo la cicatriz todavía nada les mando un abrazo un feliz año nuevo que pasen los amo y la verdad nunca nunca estoy un programa nunca toda la noche siempre estoy con ustedes les mando un saludo y les deseo a todos los oyentes o a los protagonistas como vos decís un feliz año mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor en cuanto a los sueños yo premonitorio yo una vez soñé con una mujer llorando no la vi pero la mujer lloraba semanas después sueño con un féretro directamente un atagú como al mes mes y medio más o menos vuelvo a soñar con una mujer que se agarraba la cara llorando y decía ¿por qué? Dios mío ¿por qué? y semanas después mataron a un al hermano de un amigo un amigo mío y bueno así que ese fue el resultado del sueño de los tres sueños premonitorios que tuve bueno Héctor sigan así buenísimo el programa espero que vuelvan el año que viene no nos falle un abrazo porque te dire hola buenas noches Héctor soy Sandra de Almagro te cuento una historia en el año 78 79 vivíamos en el centro en la ciudad de Córdoba en la Universidad Nacional de Córdoba éramos caseros de ahí mi tío y se sentían cada cosa cada se sentían ruido pasos y bueno ya no estaban los estudiantes a la noche ya después de las 11 ya no había nadie y bueno esa es la historia mi hermano vio un hombre parado ahí cerca de la de la saula vestido así como de negro ya no había nadie en ese momento y después se sentían ruidos por los techos bueno esa es la historia ah y encontramos unos sapos cosidos la boca y ahí no se estudian medicina así que no fue un misterio después mi mamá empezó a andar mal perdió la bebé mi tío le agarró una hemorragia en la nariz todo raro esa es la historia hola Héctor buenas noches te quiero contar que si yo también hoy sentí un cansancio demasiado muy cansada estuve hoy tenía ganas de dormir no sé por qué vivo cansada de estos últimos días pero no sé qué está pasando 8 minutos para las 11 de la noche en la Argentina más historias en este caso por teléfono Alejandro ¿cómo te va? hola Alejandro ¿estás ahí? bueno Gustavo ¿estás vos? sí hola Gustavo bienvenido te escuchamos escuchamos tu testimonio tu historia sí ¿qué pasó? no porque estaba saliendo del trabajo ah bueno bueno lo que me pasó a mí fue cuando tenía más o menos 10 años estaba en la casa de mi viejo vivía con mi viejo y hola sí te estamos escuchando y bueno yo teníamos una pieza que vivía sola qué viento que viento que hay ¿no? para que hay un viento que no se entiende nada ponete a arresguar ¿dónde estás? ¿de dónde estás saliendo? estoy saliendo del trabajo porque hay mucho viento acá ¿pero dónde es el trabajo? acá en Lomas en Lomas corre corre viento en Lomas a ver ahora si te escuchamos mejor ¿ahora? pero te tiraste un paracaídas escuchame ahí te escuchamos dale adelante adelante contanos la historia ¿se escucha? se escucha se escucha bueno pero aquí me voy a poner resguarda bueno yo estaba en la casa de mi viejo tenía 10 años tengo ahora 45 y escuchaba como ruido tenía un techo de chapa cuando es la cuestión es que me voy ya eran como las 12 de la noche y salgo para el patio para mirar a ver si había algo y teníamos una pieza de herramienta que era toda oscura sin luz cuando lo miro así no veía nada una pieza un pasillo que era el patio de atrás y levanto mi cabeza así y veo una que eso me quedó hasta el día de hoy como una mujer toda de blanco todo de blanco completo así con un vestido parada arriba del techo me quedé paralizado no sabía qué hacer y lo único que atiné fue a correr rápido hacia mi pie salí corriendo y venía algo como atrás mío la cuestión es que alcancé a cerrar la puerta tenía la traba y me empezó a golpear la puerta y escuché como saltó al techo y no entendía qué pasaba pero tenía un miedo y corrí arriba del techo como desesperado me golpeaba las paredes la ventana y ya no sabía qué hacer entonces cuando se tranquilizó todo agarré y miré por la mirilla que tenía de la ventana y salí corriendo hacia la pieza de mi viejo me golpeé desesperado la puerta de mi viejo que quería que esté alguien tenía miedo y tenía 10 años y bueno mi viejo se levanta y me dice ¿qué pasó? hay alguien en mi pieza hay alguien arriba del techo no sé salió de la mirada y dijo no, no hay nada ahora se estaba soñando no, no estaba soñándolo la cuestión es que me dijo no, anda a dormir no pasa nada yo agarré me fui a la pieza me acompañó él cerré la puerta todo miré así por la ventana al patio no vi nada y bueno yo tenía un ropero que era de esos antiguos que hacía un ruido cuando se abría que le faltaba grasa yo estaba mirando siempre por la ventana a ver si no había nada y bueno apago las luces y escucho el ropero y ahí me entró un pánico y vi que venía como una silueta hacia mi cama lo único que hice me tapé toda la cabeza todo y sentí los pasos cerca mío y al lado mío como que se quedó parado alguien respirando y sentí que apoyó la mano en mi cabeza y es como que me desmayé no me acuerdo más de nada de nada y bueno eso es lo que me pasó cuando tenía chico la cuestión es que cuando era chico la cuestión es que no quería estar más en esa pieza y todas las noches cuando llegaba la noche lo que hacía había una ventana que comunicaba la pieza al lado donde estaban mis hermanas como yo tenía miedo me iba para la pieza de ella y dormía en el piso abajo de la cama que tenía superpuesto al día de hoy es que bueno no sabemos bien qué pasó pero hubo como un trabajo encontraron en la vereda así y bueno mi hermano terminó como esquizofrénico se le hizo un trabajo no hubo forma y él quedó así y bueno después le pasó a mi hermana lo mismo mi hermano sigue igual mi hermana es como que todos son padres y no puedo no encontrarle una conexión a lo que nos contás y a lo difícil que se nos está haciendo escucharte por ese viento digo de verdad hay energías que quieren bloquear lo que estás contando y se nota o sea al principio me lo tomé en joda pero ahora me doy cuenta que acá hay algo más te queremos agradecer Gustavo gracias por estar con nosotros gracias por escucharnos abrazo buen año gracias igualmente casi las 11 de la noche faltan dos minutos nada más este 31 de diciembre voy a estar en vivo a las 9 de la noche fin de año en la POP115 los espero todos a todas acá POP115 sábado 9 de la noche despedimos el año juntos para hablar en vivo ahora a 4-535-4204 el directo de la radio 011-4535-4204 whatsapp paranormal también abierto 11-27-84-1073 la palabra vivo dos puntos y el título de tu historia al 11-27-84-1073 en mi instagram arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK seguime ahora contame desde donde nos escuchás y escribí tu historia por mensaje directo arroba Héctor Locutor OK Alejandro estás en vivo hola Héctor buenas noches loco bienvenido bienvenido a la noche paranormal te escuchamos te escucho todos los días gracias en ningún momento en la radio gracias por estar ahí fiel con nosotros esta historia pasó hace mucho tiempo me pasó un amigo que ya trabajaba de seguridad y yo estaba unas parajuaras donde estaba el servicio y me cuenta que me llama me llama me dice amigo vení que tengo algo que mostrate que no que no te lo veo no me lo puedo imaginar lo que yo vi en un él estaba cerca de un campo como tipo un misterio y empecé a escuchar santos y entonces me dice no no puede ser que sea no creo que sea verdad eso digo y bueno me dice sí pero yo lo escuché y lo grabé y cuando y cuando lo lo miro le apareció la llorona él estaba muy asustado no sabía que no le salían las palabras no le salía y entonces yo digo no pero estás seguro que lo viste vos sí lo vi yo aproximadamente lo vi y lo grabé y en el video en el video aparece igual igual como aparece como él lo vio que estaba con un vestido blanco y y llorando llorando delante de él él entró hasta donde se escuchaba empezó a escuchar esto pasó más o menos el martes 13 del 2016 y 2017 a la 3 de la mañana más o menos pasó esto y bueno después otra historia que tengo también que me pasó a mí en un cementerio cerca de un cementerio yo estaba como compañero de un grupo de escabos con unos chicos de una con chicos de confirmación todo eso y estábamos bueno hacíamos juegos todos en el en el lugar quedaba un campo bueno y y más adelante atrás había una pared que salió que atrás de esa pared estaba el cementerio esto pasó en el cementerio allá de pasan a escobar y bueno y justo uno se esconde atrás de un árbol que estaba justo la pared que pasa para el cementerio bueno yo voy cuando paso por ahí veo una una chica vestida de blanco y se me ocurrió meterme por ahí y cuando quiero seguir a ver para donde va dobla y cuando cuando miro para donde va no la veo más todo ahí en las inmediaciones de que cementerio me volví ¿en que cementerio fue esto? esto estaba en el cementerio pasando de escobar en escobar Alejandro gracias por contar tus historias un abrazo gracias loco buen año para vos también 11 y 2 de la noche estamos en vivo Miriam Galarza me escribe por instagram arroba Héctor locutor ok genios los estamos escuchando desde seis somos del comando de patrullas gracias porque son una gran compañía cada guardia abrazo inmenso éxitos saludos para todos los compañeros que están de servicio escuchando los gracias un abrazo Miriam arroba Héctor locutor ok me escribís en privado por ahí Fernando García también está en vivo Alexa escritora 85 Héctor excelente el programa arroba Héctor locutor ok se suma Isabela Di Carlo Héctor escuchándolos como siempre dice gracias por este programa arroba Héctor locutor ok conectate con nosotros en vivo 11 y 3 yo les propongo empezar a meternos en clima para vivir la historia central de hoy les adelantaba hace un rato un testimonio contado por alguien que es conocido es un hombre y es un periodista estuvo en el mundial y vivió un evento sobrenatural en Qatar los invito a escribir ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal este programa y todos los programas de la noche paranormal los subimos a mi canal de youtube www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal suscríbete al canal gratis y haces maratón de la noche paranormal maratón de las historias centrales suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de horror en el desierto en primera persona no quiero dar a conocer mi identidad esto que me sucedió es muy reciente es más la crónica la fui escribiendo durante el largo viaje de retorno al país todo parecía un sueño cumplido el viaje de mi vida ir al mundial de Qatar para ver a jugar a nuestro amado conjunto nacional desde 2017 que fui juntando dinero para concretar este sueño fui con un amigo la verdad es que durante todo el transcurso del campeonato la pasamos realmente bien pudimos ver los partidos de Messi y compañía conocer el país árabe y sus costumbres unos días unos días antes de la gran final habíamos ido a un bar con mi amigo allí conocimos a dos chicas marroquíes con las que compartimos tragos y algunas otras cosas ustedes no se pueden imaginar lo que fue eso ni el escenario más terrible como imaginar un accidente de avión me sacaba del éxtasis de ese triunfo histórico que tuvimos en la final después del partido salimos el pasaje recién lo teníamos para el 20 fuimos de caravana con otros hinchas y como les digo la sensación de volver a encontrarnos con esas chicas marroquíes entre toda la multitud va a sonar extraño pero dejamos a los nuestros dejamos las camisetas celestes y nos fuimos con ellas terminamos en una casa una casa enorme una mansión para ese punto ya estábamos muy tomados pero juro que todo lo que pasó pasó de verdad me puse en pedo un millón de veces y nunca imaginé cosas la gente en esa casa era muy extraña la mayoría vestía con los típicos atuendos arabescos otros tenían camisas formales con rayas recién en ese lugar noté algo ambas chicas tenían un anillo dorado cosa que antes no me suscitó ninguna sensación pero ahora podía notar que todas las personas en esa fiesta mujeres y hombres cada uno portaba un anillo dorado en el índice justo iba a decirle a mi amigo que mejor nos fuéramos cuando sucedió algo escuchamos barullos y aplausos en el patio fuimos uno de aquellos sujetos de túnica estaba sentado en el suelo tocando un tambor otro estaba haciendo ese truco cuando beben algún líquido y escupen fuego no sé exactamente qué pasó pero el tipo daba vueltas y escupía fuego en uno de esos giros vimos que todo su cuerpo comenzó a arder en llamas lo espeluznante es que los que estaban allí en la fiesta comenzaron a reír el tipo se tiró al suelo otros vinieron con baldes de agua y lo apagaron yo miraba horrorizado pero lo peor estaba por venir el tipo se levantó como si nada sin quemadura alguna estaba en calzoncillos el fuego había consumido toda su ropa todos aplaudieron como si fuera una hazaña fui a buscar a mi amigo no aguantaba un segundo más en aquel extraño lugar lo encontré tumbado en un sofá a los besos con una de esas marroquíes lo estiré del brazo no me dio pelota me importa un comino si lo que voy a contar ahora no me lo creen yo estaba ahí soy un laburante un tipo común que apenas tiene imaginación para llegar a fin de mes escuché nuevamente risas pero ahora también había aplausos todo ocurría en el patio también el sonido de una flauta fui a ver el que se había salvado del fuego ahora estaba sentado de piernas cruzadas tocando la flauta el otro estaba en alguna especie de trance tenía los ojos en blanco y extendía los brazos al principio no entendía que era lo que todos miraban entonces me di cuenta el tipo elevaba los pies del suelo flotando a muy poca distancia del mismo salí de ahí corriendo volví adentro mi amigo ya no estaba en el sofá la otra chica me llegó de atrás por sorpresa me sujetó el vientre con sus manos puso su boca cerca de mi oído comenzó a susurrar algo en árabe o algún idioma parecido los siguientes son recuerdos fugaces y desordenados recuerdo que hicimos el amor pero tengo la extraña sensación de que a veces su forma cambiaba por ejemplo sus brazos que tocaban mi cuerpo pasaban a tener forma de humo o vapor ya lo siguiente que recuerdo involucra no estar más en aquella casa estábamos en el desierto era de noche todos portaban antorchas las personas las personas ahora estaban serias nadie reía yo estaba como hipnotizado era sumiso íbamos como en una procesión todos juntos la chica me tomaba de la mano junto a mí también pude ver a mi amigo de la mano con otra joven su mirada también parecía perdida comencé a oír extraños sonidos como lamentos formas de luz que parecían caballos en galope se movían en la oscuridad miré aquello aterrado pero la chica tomó mi rostro y me hizo mirar de nuevo al frente llegamos hasta un gran sitial de piedra allí reposaba un anciano de barbas blancas con joyas collares anillos y pendientes al vernos se paró y comenzó a venir lentamente me sorprendía al ver que se apoyaba con ayuda de un bastón bañado en oro no sé cómo tuve una reacción pero debía salir de ahí tomé a mi amigo del brazo comenzamos a correr él se encontraba tan impactado como yo nadie nos siguió tuvimos la suerte de no perdernos en el desierto llegamos a una ciudad hablando en inglés pedí ayuda a la primera persona que vi después nos llevaron con las autoridades solo dije que estábamos de fiesta y nos habíamos perdido estábamos a varios kilómetros del hotel habían pasado varias horas tuvimos la suerte de poder regresar sanos y salvos quise dejar todo como una experiencia mala pero siento que las cosas no han terminado la última noche antes de subirnos al avión tuve un sueño primero pude oír el sonido de tambores en la oscuridad después volví a verme en aquel desierto en la procesión el anciano ya estaba más cerca me desperté agitado mi amigo me comentó que él no recuerda haber soñado nada pero yo siento que algo pasó algo nos hicieron yo no me siento el mismo mientras estábamos esperando el avión pude oír dos personas cerca nuestro hablando yo me di vuelta al oír lo que dijeron fue aterrador darme cuenta ver que estaban hablando en árabe como si yo manejara a la perfección el idioma y no sea una palabra del mismo durante mi estadía me manejé en inglés lo que dijeron fue hicieron trampa sé muy bien que eso dijeron porque cuando me di vuelta a mirarlos se miraron entre sí y se fueron más lejos en el avión seguí teniendo sueños como si una parte de mí continuara en aquel desierto ahora estábamos con el anciano de bastón dorado caminando quien sabe a dónde los sueños son recurrentes y continuos en el último que tuve pude ver que nos acercábamos a una montaña y en mi dedo había un anillo dorado estuve leyendo foros en internet se habla de espíritus del desierto que toman forma humana pero lo que me puso los pelos de punta fue un intercambio de palabras en un chat en un grupo de temática esotérica esta persona me dijo lo siguiente no sé cuál sea el objetivo de los seres del desierto pero tu alma está atada a ellos ahora en los sueños es cuando viajamos al plano astral allí vas a continuar ese viaje quien sabe a dónde no todas las noches sueño aquello pero a veces me despierto oyendo cánticos en idioma árabe o veo fugaces escrituras en ese idioma en la pared que terminan desapareciendo espero no terminar enloqueciendo anoche tuve algo que espero sea una pesadilla y un recuerdo estaba en aquella casa escuché gritos vi una persona en el patio estaba desnuda con brazos y piernas extendidas pero tenía un puñal en el pecho una persona de túnica blanca hundía el puñal aún más luego extraía el corazón y lo colocaba en una bandeja de plata yo seguía a esa persona llegué a ver que se acercaba hasta personas de traje el rostro de uno de ellos me era conocido pero no voy a decir quien era no quiero desatar algún escándalo internacional con este programa durante estos días trato de sonreír ante el triunfo el momento histórico que vivimos fui a gritar y festejar con todos bebo alcohol para olvidar eso otro hablo de aquella experiencia oscura y difícil de explicar el horror en el desierto esta historia es real 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 Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana soy de un pueblo al sur de Córdoba a continuación les voy a contar dos relatos así extraños que me pasaron y bueno me volví muy fan de su canal así que les deseo todo lo mejor bueno el primer relato que les voy a contar yo era me acuerdo que era chica estaba me pasó de noche estaba durmiendo en mi habitación y no sé por qué me desperté una y media dos de la mañana raro porque nunca me despierto a sabor acá en mi casa en lo que sería la cocina hay un pasillito y después pasa al comedor y a las piezas al final en este pasillo yo empecé a escuchar a lo lejos ¿no? pasos pero no cualquier paso sino cuando uno se pone zapatillas nuevas y cuando el piso está encerado y hace el ruido por ejemplo este famoso ruido ñac 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 bueno empecé a sentir ese mismo ruido ¿qué se venía? se venía el ruido y se acercaba más y yo escuché que el ruido paró al lado de mi cama yo todo esto estaba tapada hasta la cabeza el corazón me latía a mil me acuerdo y esperé un ratito y después me levante me destape con una fuerza que no sé de dónde saque la verdad porque estaba muy asustada prendí las luces y no había nada entonces yo hasta el día de hoy no me explico qué fueron esos pasos que yo escuché porque los escuché muy muy claros y yo estaba despierta no es que estaba soñando dormida así que bueno ese fue el primer relato que me pasó después bueno me dormí hasta el otro día normal pero en el momento me asusté mucho y después el otro relato que me pasó también lo presencié estaba en mi habitación doblando ropa eran habrán sido las 10 11 de la mañana y me acuerdo que ya había empezado a hacer frío era como en abril mayo y de lo bien que estaba doblando ropa yo estaba de costado a mi ventana diviso sería de costado una sombra que pasa de un postigo al otro pero pasa rápido entonces cuando yo me di cuenta lo que estaba viendo giro la cabeza y tampoco supe que fue eso yo en ese momento estaba con mi mascota con mi perro así que salía afuera y bueno me fui a fijar a la parte de atrás donde donde da mi ventana que da mi patio así que bueno eso tampoco sé que fue lo que sí me llamó mucho la atención porque vi justo como una sombra que pasó rápido y digo ¿qué carajo fue eso? la verdad que tampoco le encuentro explicación así que bueno esos fueron los dos relatos extraños que me pasaron la verdad que yo no me asusto o sea me causan mucha curiosidad sé de otros relatos que le han pasado a gente que conozco que son muy grosos y la verdad que es increíble qué lindo escuchar las diferentes tonadas según la provincia gracias por enviarnos sus audios 11 27 84 1073 bueno noche de miércoles noche de ella que es la mística ustedes la googlean Aristida la mística y aparece en primer lugar y está con nosotros en vivo Aristida buenas noches bravo buenas noches hola 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 equipo ¿cómo está? muy buenas noches muy buenas ¿cómo llegaste a ¿cómo llegaste a última semana del año Aristida? ¿cómo estás vos si tuvieras que hacer un balance personal y profesional? y mira lo que yo estoy haciendo es este juntar todo lo negativo lo que yo para que todos creo que todos pero yo principalmente estoy agradeciendo por lo lindo por todo lo lindo que todo lo lindo que he logrado hasta hoy o sea que ya faltan días nada más poquitos para que podamos despedir el 2022 y también sacando todo lo negativo entonces todo lo que no me sirve pongo todo a hacer de cuenta que yo hago así hago de cuenta que tengo un tacho de basura enorme entonces lo pongo todo ahí listo chau ya está esto ya no no sirve y todo lo que se viene para 2023 entonces hay que visualizar lo lindo yo empiezo a visualizar y estoy sintiendo y me está respondiendo así que practiquen conmigo por favor hay que visualizar lo que quieres lograr lo que anhelas ya se de cuenta como que ya lo tenés claro la mente es muy poderosa pero súper Héctor si nosotros lo creemos y obviamente también lo hemos experimentado oíme antes de meternos con el tema de hoy que se dio desde el principio del programa hablando de las premoniciones mucha gente nos contó sus historias quiero invitarte a dar tus redes de contacto como te encontramos en youtube en instagram whatsapp como te encuentran Aristida en mi instagram en arroba la mística al celular 15 21 83 24 60 o al teléfono que aparece en mi instagram y en mi canal de youtube Aristida la mística en tiktok también Aristida la mística y así como dijiste en google también como Aristida la mística o medium me van a encontrar bien bueno la buscan Aristida che rompemos el hielo hablando de premoniciones y sobre todo porque todavía nos queda un poco del mundillo del campeonato y algunos jugadores que de la selección manifestaron que iban a ganar el mundial que lo sabían no como no como un deseo sino como una premonición yo te quiero preguntar en función de eso que fue lo último que vimos a nivel global que es una premonición como definimos lo que es una premonición la premonición es una manifestación doctor que aparece de golpe en nuestra conciencia para llamarnos la atención que algo está por venir y la misma no es controlada un ejemplo son los sueños premonitorios así que hay que tener mucho cuidado cuando y prestar atención también a los sueños premonitorios hoy hablamos mucho de eso hoy hablamos de muchos sueños premonitorios que justamente los recordamos porque se cumplieron es algo impresionante o sea que en este caso esto puede pasar a cualquier persona o sea que o estás sentado en este momento y decir no sé yo está mirando la tele o estás relajado o estás ocupado de repente te baja una información así como uy 1518 no te puedo creer pero por qué ah bueno voy a jugar la quiniela va jugar la quiniela cata la quiniela o la lotería y también al revés un montón de gente que tiene la revelación y no lo juega y después se quiere matar exacto pero cuando ya empieza a decir no es que no confundan me parece que voy que veo un número no sé el 7 o el 08 no ahí ya está ahí ya fuiste tiene que ser algo exacto que te baja en ese momento y listo Ari ¿cómo diferenciamos las premoniciones de nuestros propios pensamientos? buena pregunta ¿cómo detectar y hacer bien la diferenciación? sí la diferencia es que no son voluntarios y controlados mona llegan a nosotros sin una elaboración llega llega sola claro no a ver si te entendemos bien no es que uno empieza porque cuando es un pensamiento a elaborar cuando es un pensamiento viste que es como más largo el proceso la premonición te cruza como una flecha como un flash sí 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 como te acabo de decir me aparece en el momento claro y este van a ser felina yo sé que sí listo claro es certeza oye Mechei ¿puedes llegar con un sueño en formato de sueño? hay diferentes tipos de premoniciones doctor la más importante es a través de los sueños este van a surgir hechos que van a suceder y eso sí eso hay que hay que darle mucha importancia a eso porque vas a ver por qué ahora los sueños premonitorios este yo creo que es lo más certero también cuando te pasan sus sueños porque se cumple es así ¿las personas más intuitivas reciben más premoniciones Ari? no no se relaciona no 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 necesariamente no 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 se relaciona porque imagínate este puede hay veces cuando preguntan si si pueden llegar este en forma de sueños la información y la verdad que sí como por ejemplo a ver así como lo mencionara es una de las más importantes escuchen porque esto pasó a ver tal vez así el presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln soñó con su propia muerte le contó a un amigo que había soñado que había gente llorando en la Casa Blanca y se acerca a una sala le pregunta a las personas qué había sucedido y le cuentan que que había sido asesinado el presidente increíble esto esto pasó y después terminó ocurriendo en la vida real ¿no? tal cual oíme cuando cuando vos hablaste de Argentina en la final del mundial la semana pasada ¿eso fue una premonición? digamos vos tenías certeza cuando hablabas de eso no es una predicción anunciar un hecho que sucederá en el futuro más o menos cercano por medio de la evidencia pura sin ninguna herramienta en las runas sin péndulos sin cartas etcétera o sea eso fue lo que vos hiciste fue una predicción fue una predicción no es una premonición no una premonición ah bueno bien la diferencia bien la diferencia ¿qué dice la mona? Ari y los envíos de energía a distancia que se hacen cuando se hacen viste se mandan buenas vibras y la gente profesional como vos lo hace por ejemplo hacia los jugadores que estaban allá ¿en qué beneficia a los jugadores? o sea si haces un envío energético a distancia que puede ser a personas a nosotros a trabajadores a gente que uno quiera ¿no? por supuesto la intención del envío de energía era que tengan prefiero a la solución argentina era que tengan mayor concentración seguridad como también recuperación física y en el caso de por ejemplo si yo quiero enviar envío de energía a ustedes que están a radio entonces puedo pedir para que tengan este mayor a ver que tengan ganas de 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 encontrar esa esa idea esa esa manera de llegar de la mejor manera a la gente y y que se sientan con 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 alegría con amor que tengan paz interior o sea un montón de cosas se puede pedir porque cada día la gente están este hablando mucho de ustedes que es el mejor programa y eso la verdad que ayuda muchísimo y también yo sé que le llega que llega este mensaje o sea que el programa de ustedes llega a mucha mucha persona y y eso también tiene que ver que ustedes están poniendo su energía no es fácil uno puede decir ah está en la radio no pero están poniendo toda su energía este para lo demás claro obviamente claro claro y tengo la última en estos envíos de energía vos lográs conectarte con el receptor o sea podés sentir lo que lo que pasa y del otro lado te pregunto el receptor del envío vos me haces un envío a mí yo me doy cuenta cómo me estás enviando energía si vos no me lo decís si se genera una conexión Héctor cuando envío energía ya cuando empieza el envío se genera esa conexión tan fuerte ya que sumando a mis otras habilidades es como si fuera una conexión de bluetooth ah mira se enlazan sí claro siento lo que le sucede o lo que le sucede hasta lo que desea o los olores de lo que estás comiendo ah mira sí o quizás a veces me pasa y digo ay Dios siento que están comiendo pizza y veo y me dice sí estamos comiendo pizza o siento que tiene tantas ganas de comer ensalada no sé rusa ensalada rusa o también cualquier otro menú si me lo estás diciendo a mí estás acertando todo lo que estás diciendo comí pizza y tengo ganas de comer ensalada rusa con matambre te lo juro para el fin de año sí y bueno ahorita ya sabe ahorita ya sabe che están llegando preguntas tengo una más un bonus track en vivo que llegan al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 pregunta para Aristida hoy estaba en la cocina por la ventana entraron tres abejas se quedaron sobre la ventana te cuento que vivo en un séptimo piso mi pregunta es si esto tiene un significado soy Remy de Trenkelauken Aristida bueno puede pasar que si vos querés tomar como un mensaje lo podés tomar pero también puede ser que tenga miel de abeja en la cocina o algo dulce que le está llamando justamente creo que está la mayoría todavía tenemos pan dulce en la cocina pero ya tengo abierto también entonces a la avispa justamente les llama mucha atención no sé cómo hacen pero sienten entonces que no tengan miedo y además si ella lo toma como algo que le trae buena suerte buena vibra grande para adelante que no lo tome para negativo ok bien bien con nosotros Aristida en vivo que la pueden seguir el viernes vamos a volver aunque sea la noche pop tenemos ahí un espacio para vos ¿cómo te siguen Aristida? ¿cómo te encontramos? sí en mi Instagram arroba la mística y está el celular 15 21 8 3 24 6 0 y en mi canal de YouTube Aristida la mística y en TikTok también como Aristida la mística Aristida la mística Aristida te mandamos un beso grande nos escuchamos el viernes dale pero otro para ustedes un beso beso este aplauso para vos Aristida en vivo en la noche paranormal la número 1 11 de la noche y 36 minutos quédense con nosotros por favor que ya volvemos no se vayan cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción acá hay historias reales estás en la noche paranormal mi nombre es Enrique te quiero contar una historia que me está pasando justamente con lo que estamos hablando en el día de la fecha resulta que hace un tiempo atrás yo vengo soñando todas las noches sistemáticamente que aparece un algo en mis sueños que interfiere como si fuera un bicho un ser negro oscuro que interfiere en cada una de mis acciones siempre y no sé cómo explicar esto un día levanto el colchón de casa y encuentro un muñequito amarrado negro atado yo esto lo vengo soñando siempre bueno le digo a mi mujer le pregunto a mi mujer mi mujer obviamente desconoces somos profundamente ateos esto vale aclararlo pero el ateísmo se me fue al carajo cuando nos damos cuenta que ese muñequito nosotros no lo pusimos ahí nosotros teníamos problemas eso sí lo tenemos que reconocer pero algo raro hubo agregando con uno con otro me dicen que el muchacho que pone el durlock en mi casa que estaba poniendo el durlock en mi casa trabaja con todo esto de vudú no un banda no nada vudú sospechamos que eso es así bueno cuestión que este muchacho nunca más volvió después de que lo descubrimos la red está buenísima de todo gracias hola ¿cómo están? mi nombre es Ana soy de un pueblo al sur de Córdoba a continuación les voy a contar dos relatos así extraños que me pasaron y bueno me volví muy fan de su canal así que les deseo todo lo mejor bueno el primer relato que les voy a contar yo era me acuerdo que era chica estaba me pasó de noche estaba durmiendo en mi habitación y no sé por qué me desperté una y media dos de la mañana raro porque nunca me despierto a esa hora acá en mi casa en lo que sería la cocina hay un pasillito y después pasa al comedor y a las piezas al final en este pasillo yo empecé a escuchar a lo lejos ¿no? pasos pero no cualquier paso sino cuando uno se pone zapatillas nuevas y cuando el piso está encerrado y hace el ruido por ejemplo este famoso ruido ñac 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 bueno empecé a sentir ese mismo ruido que se venía se venía el ruido y se acercaba más y yo escuché que el ruido paró al lado de mi cama yo todo esto estaba tapado hasta la cabeza el corazón me latía a mil me acuerdo y esperé un ratito y después me levante me destape con una fuerza que no sé de dónde saque la verdad porque estaba muy asustada prendí las luces y no había nada entonces yo hasta el día de hoy no me explico qué fueron esos pasos que yo escuché porque los escuché muy muy claros y yo estaba despierta no es que estaba soñando dormir así que bueno ese fue el primer relato que me pasó después bueno me dormí hasta el otro día normal pero en el momento me asusté mucho y después el otro relato que me pasó también lo presencié estaba en mi habitación doblando ropa eran habrán sido las 10 11 de la mañana y me acuerdo que ya había empezado a hacer frío era como en abril mayo y de lo bien que estaba hablando ropa yo estaba de costado a mi ventana diviso sería de costado una sombra que pasa de un postigo al otro pero pasa rápido entonces cuando yo me di cuenta lo que estaba viendo giro la cabeza y tampoco supe que fue eso yo en ese momento estaba con mi mascota con mi perro así que salía afuera y bueno me fui a fijar a la parte de atrás donde donde da mi ventana que da mi patio así que bueno eso tampoco sé que fue lo que sí me llamó mucho la atención porque vi justo una sombra que pasó rápido digo qué carajo fue eso la verdad que tampoco la encuentro explicación así que bueno esos fueron los dos relatos extraños que me pasaron la verdad que yo no me asusto o sea me causan mucha curiosidad sé de otros relatos que le han pasado a gente que conozco que son muy grosos y la verdad que es increíble gracias por sus relatos 11 27 84 1073 11 27 84 1073 hola Héctor Olamona soy Estela Maris de la Boca trabajo en una escuela del barrio hace algunos años hace dos semanas se escuchaban ruidos de sillas en una de las aulas creí que era un compañero que estaba limpiando pero pasó que él no estuvo ese día se había pedido el día para hacer trámites y no fue me quería morir cuando me dijeron que yo estaba sola hola muy buenas noches a todos soy Tone de Banfield la otra noche como siempre estaba volviendo a mi casa con mi amigo Pablo escuchando noche paranormal cuando de repente voy a poner en marcha la camioneta le digo Pablo voy a seguir escuchando la noche paranormal en ese instante se me apagó la camioneta literalmente todo no me respondían las llaves no tenía luces absolutamente nada el perro que estaba en el galpón empezó a ladrar miraba para arriba hacia la nada levanto el capó de la camioneta y se desconectan algunas cosas todo increíble todo paranormal un abrazo los escuchamos todas las noches hola chicos como están quería contar mi historia esta la vivió mi prima mi papá murió alrededor de los 2000 mi prima en ese entonces estaba trabajando en una basílica cuando se tomó un colectivo para trabajar vio en medio del recorrido a mi papá entre la gente y unos días después ella mientras barría en la basílica también lo vieron a mi papá estaba caminando perdido se estaba despidiendo y abrió una puerta en ese momento una luz muy blanca inundó la basílica saludos desde general rodríguez hola héctor soy leonardo vivo en quilmes año 2001 me había separado y convivía con alguien alquilaba en ese momento por la zona de espeleta una noche dormíamos y de golpe me despierto algo me mira desde la pared apareció una figura de una mujer vestida de negro con el rostro cubierto el rostro estaba cubierto por una mantilla negra se acerca a mí apretando la frazada me agarra lo que comúnmente llamamos parálisis de sueño porque no me podía mover no podía gritar duró muy poco este momento desperté a mi pareja le conté lo sucedido y no me dio importancia al día siguiente lo comenté en mi trabajo y nadie me creyó me hizo tan mal que hasta te diría que se me caían las lágrimas pasó una semana y no podía dormir volvió a suceder otra vez pero en esta oportunidad me sujetó los brazos y apoyó su boca sobre la mía pero no tenía rostro desapareció volví a despertar a mi pareja y no me creyó en un momento me quedo dormido por el cansancio era tremendo y luego ver a alguien parado con mi campera se veía la silueta y le pregunto ¿quién sos? y nadie me respondió por eso al tiempo de ahí nos mudamos con estas historias salimos del clima paranormal si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101.5 bravo chicos que rico todo no mona que rico todo porque Tomás acionó a Not Co y lanzó al mercado las primeras pizzas aténdeme 100% base de plantas tenés Not Margarita Not Fuga y cheddar Not Cheese and Pepper con masa vegana y queso de origen vegetal encontrarlas en su más 60 de locales increíbles Amba Pergamino Neuquén Rosario Bariloche Córdoba y ahora Héctor San Juan Hacé tu pedido a pedidos.tomaso doble S tomasopizzas.com.ar lo buscás en IG tomasopizzas ok que siempre nos manda las delicias Héctor te bajonaste toda la de fugaza estaba buenísima fugaza no era fugaza era cebolla y cheddar y cheddar cebolla buenísima combinación buenísima combinación tomasopizzas está Gustavo Galván preparado para la Tres Noches Pop Gustavo ¿qué hace Guacho? usa las gafas tipo viador de los S estás en tu mejor momento escúchame Gustavo y la cantimplora dice Gustavo Martín Galván voy a grabar una historia porque la gente no se puede creer esto es en serio la gente cree ponételo en la pelada ponételo como a ver ponételo como lo tenía Galván Galván es de como se llaman los chicos de verdulería lo usan así ahí está Galván es muy de aviador o verdulero está usando para mi historia porque la gente después dice no inventan una historia para hacer lo que arma él no no vino con su cantimplora de colegio y el vino dice ay soy un poquito ñoño le puse el nombre a ver ¿podés mostrar si la cantimplora tiene tu nombre? no lo puedo creer chicos espera que esté cerrada ya no lo puedo creer esto de verdad Gustavo Galván dice la cantimplora para que no se la roben dice Martín no no se lo robes vos que sos del mismo curso son terribles loco chicos igual te voy a contar algo chicos en el mundo de la filmación de los crews de filmación si vos no le podés nombre a tu cable del cargador del celular vuela te rompo cuando estás en una filmación entonces bueno esto viene del mundo de la producción audiovisual hay mucho miedo de lo ajeno papi se confunden las cosas lo que pasa es que cuando en las radios pasa también en la radio yo siempre digo que acá podés dejar un millón de dólares y venís al otro día y no vas y va a estar perdón me traicioné no estoy consciente no chicos perdón en serio me voy ya dejo un millón de dólares y mañana está ahora dejas unas lapiceras dejas una taza y vuela y que la dejen a la taza porque yo estoy usando una sinaza del señor Iván Cano tan destruida la taza exagere con el millón de dólares chicos si no me pareció mucho porque si vos dejás un millón de dólares primero al otro día al otro día desaparece y no me vas a ver más pero acá han dejado computadoras notebooks han dejado seculares han dejado ropa de primera marca han dejado panelistas han quedado gente sentada postrada postrada de un programa y vos que sos no lo levantaron el programa tuyo querido andate andate volá de acá y voló los medios son así sobre todo en esta época por eso hay que ponerle nombre a todos chicos dos cosas tendremos que hacer ponerle nombre a todos y tocar madera y agradecerle a Dios que seguimos estando son épocas estas en las que te llaman para hablar no hay nada que me ponga más nervioso que alguien me cite a una reunión y no me diga de qué me va a hablar hay que preguntar yo soy igual que vos yo pregunto ¿por qué tema? no, yo digo no me cuentes el detalle es una buena va a ser una buena noticia en la reunión o una mala noticia ¿te lo dicen por ejemplo es una mala noticia? siempre me lo dijeron si me llaman para hablar acá en cualquiera de mis trabajos Héctor tenemos reunión el viernes a las 7 de la tarde dale, vengo es una buena noticia o una mala noticia porque me tengo que preparar yo para saber eso no, pero hay gente que no te quiere decir hasta que te juntás en el primer momento yo soy muy rompe huevo pero tenés que venir Héctor a mí me funciona yo les digo buena o mala noticia me lo dicen siempre buena noticia o mala noticia bueno, yo ya vengo armado vengo armado literalmente pero si te dicen no Héctor es una muy buena noticia y llegás aquí y te dicen Héctor vas a tener más libertad ahora me gusta te tenés que dedicar a recursos humanos me gusta como lo diste vuelta no, che quiero decirles algo me voy a hacer un tatuaje ahora a esta hora a esta hora 12 menos 5 si fuera tu pareja no te creas el dibujo Martínez si me permiten quiero mostrarle el dibujo Fernández el dibujo Fernández el dibujo Fernández tengo un amigo mío al que siempre garco que le digo me voy a tatuar y nunca voy que nos está escuchando ¿quién es? Mauri hola Mauri te espero ¿no? no sucedió nada en el camino te espero hoy a la noche para tatuar bueno confirmo que capo Mauri donde atiende porque yo tengo varias pendientes es por organizarme nada más ¿viste? por una cuestión de organizarme y bueno y esperar de que me conteste no porque siempre lo garco le digo paso tal día tal hora y bueno es amigo ¿dónde atiende Mauri? en la casa vive acá cerquita de la radio ah que bien me pasas después los datos ahora te paso los datos me voy a hacer cuatro mini tatuajes hermoso cuatro mini tatuajes en función de ¿partes del cuerpo? no lo quiere decir puedo no decir nada y mañana mostrarlo directamente me encanta es más mañana no en un rato vos vas a estar acá al aire Gustavo porque me voy para la casa de Mauri me dijo que tarda media hora con toda la furia tipo dos de la mañana ya estoy tatuada ahora eso es estar caliente de querértelo hacer no es que el flasco labura mucho yo en el de día no tengo como baches libres y le dije me lo quiero hacer antes de que termine el año ¿es verdad lo del lugar ese que contaste que iba a ir ahí? sí pero no va a ser ahora ese tatuaje ah ok ese lo debe ser después ok quiero ver cómo sale esto ¿tienes ganillas? se les usaba recuerdo una noche de verano de no no quiero ver cómo sale esto viste que hay partes del cuerpo que duelen más que otra vos tenés tatuaje Gustavo ninguno qué raro ninguno hay que activar uno hay dos datos tuyos que me da cae más miedo no tiene ningún tatuaje y la cantimpleba con el nombre es como una combinación que me da un poco de cosa no es muy vanilla chicos es muy vanilla ¿un tatuaje que podría ser? ¿o sos antivacunas antitatuajes? yo soy o sea todo el mundo que vio Game of Thrones yo no lo vi ah yo te banco en eso ¿vos sos antitodo? ¿vos sos antitodo? no es que cuando algo es muy genérico ya me me genera el no quererlo ah pero pará preguntas es que no es genérico ahora todo el mundo está tatuado pero yo no me estoy tatuando porque ahora todo el mundo se tatúa me lo quería hacer y bueno coincide en la fecha está todo el mundo tatuado pero ¿nunca dudaste en tatuarte? ¿o tuviste un evento traumático con tatuación? no nunca supe primero que nunca supe que tatuarme y primero si me tatuaba algo me tatuaba un número algo útil ponele pizza Tomaso acá al teléfono ¿entendés? como tiene que ser en el antebrazo cosa que sí que lo veo la tabla del 9 siempre me la olvidaba algo así algo funcional algo funcional siempre pensé en tatuarme una regla mirá para qué ¿cuánto mide esto? para que ya te digo no demasiado porque nunca uno no tiene reglas ahora de grande eso cuando éramos chicos en la mochila ¿cuánto mide? ¿cuánto me mide? eso no son 18 centímetros ah no mirá 18 centímetros ¿sabes como te podrías reír con una regla en el antebrazo? che ¿la novia le preguntaban a ustedes tipo ¿cuánto mide? ¿te mide con una así? no ¿puedo decir algo pero si no va a parecer siempre agrandado lo mío ay Dios Rosy contá que tenemos dos minutos contá la realidad a mí me dicen rebeluche recibo un piropo sí relacionado a una parte de mi cuerpo sí sí que me dijeron diferentes personas a lo largo de toda mi vida ah mira vos qué rica piropo qué rica complete la frase en un momento especial me lo dicen y de un con un tono de dos diferentes ah mira vos che pero qué rica qué rica eso me lo han dicho y después una vez en varias y hace puntitos como varias varias chicas hace más de 40 años toda mi vida sí y después hace un tiempo fui a un lugar sí qué lástima no está la señora Ruiz hoy estoy pensando qué rica qué rica qué rica quién será hace un tiempo fue un lugar fui a un lugar donde me atendió alguien en un a ver cómo lo explico bueno en un mañana se los cuento completo no no déjeme pensar esto es solo un adelanto esto es solo un adelanto mañana la historia completa no qué rica como varón como varón heterosexual sin tener si me hubieran gustado los hombres tendría la posibilidad de comparar otros miembros la única manera que tengo que comparar es lo que vi en un vestuario viste que a veces te cruzas con un otro varón desnudo y podés ver ¿por qué se miran los hombres en el baño? no te mirás no te mirás pero a veces muchos hombres se miran a veces vas a orinar y hay baños y baños el baño de América por ejemplo del canal tiene los migitorios muy lejos y muy abajo no vas a estar así relajeando es inevitable que te ves porque te ves y bueno mire para el techo Rosy no pero no lo buscás a propósito y no tengo nada de lo que quejarme eso yo dale campeón dale campeón me faltan otras cosas me faltan otras cosas pero eso no me han dicho mira que rica que rica cantimplona escucha comparemos con la cantimplora de esta mira ya que tenemos la cantimplora no no eso es mucho en su casa completa y la erosión cuando cada chica en más de 40 años le dicen a Héctor Rosy porque cada vez te digo algo la espero en un momento no la espero en un momento yo ya que me la ahí si me la recontra creo digo y ahora va a venir la frase y viene y ahí viene mira que rica que rica ensalada y votos ofensivos no y yo digo viste viste bueno escucha mañana viste lo que es si que no llego escucha mañana tienes que venir Gustavo no puede faltar mañana que quiera la historia el 50% por favor no yo les cuento y piensen ustedes siempre cuento cosas yo un elogio que hayan recibido en un momento íntimo nada más pero mañana lo desarrollamos mona acordate elogio recibido en un momento íntimo perfecto bien que los oyentes de la pop que se quedan con Gustavo y Alejo Moran ahora que te voy escuchando te escriban así lo podes leer al aire te escriban que te arengren un poquito ya arrancamos de ahora por eso arranquen ahora que le das un premio que es el primero que te escribe le dedicamos el programa a la persona a la persona